Dale guacho Otra vez me metí por ahí pero se complicó me metí a chorear en una casa y cuando salí tenía dos pibes ahí de negro me metí dos tiracos de una yo yo una vez me paré de mano ahí con unos que tenían la misma que era tipo una bandita que tenían la misma campera que yo tipo, se la boqueé porque me habían copiado y nos recagamos a tiro pero no sé quién era nunca lo había visto Uy guarda que se me metió por acá Escombi un SHP que cosa más hermosa ¿Cómo me dijiste? ¿Devil? Eh no, Speed, ah si lo tengo lo tengo confistado igual Lo desconfisco y lo guardo ¿no? Ay que cosa más hermosa No, presta atención porque acá es muy probable que nos caguen a tiros Uy, dale, dale, yo ando enfiarrado Tranca. Uy igual tengo No tengo toda la... Ahí donde está el guachín Uh, cagamos fuego Uh Que es ahí donde estaba el guachín muerto Si, era ahí Nooo amigo Pero de quién es ahora Es de esos pibes No sé qué onda Ahí en, ahí en, sí, 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 sí Entonces hay un barrio se supone Ah, mirá, mirá Acá me dijeron Acá me dijeron que este era de los crips Acá a la izquierda Acá de los crips Los mueren o los pisás Re chet Uh, amigo, me está cebando esto, amigo ¿No? La peluquería, ¿no? Sí, sí Igual me tengo que cambiar el color de la rastra Vamos ¿Voy ya? Me comí una salchipapa Bueno, vamos a esta Por la duda El pelo del chumo Porque... Estamos en los barrios bajos Acá está el peluquero Te afán acá Jajaja Sabe que le hago la cola de toque Uh, mirá, están escuchando la de Snoop Dogg Snoop Dogg Mad Pack Snoop Dogg Uh, está bueno este, eh Porque con gorrito queda piola No, pero pará La concha de tu madre Me voy a sacar el ACC Casco, sombrero Ahí está, ahora sí Jajaja El color 1 El 30 Upa 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 la lupa Me gusta este, eh O no, ¿qué dicen ustedes, guacho? Violeta con blanco Reba, me parece Uf, olvídate Este es muy facha El trámite McLean El trámite McLean Uf, mirá Cheguate esta facha líder Opa Uy, está Ricky, está Ricky 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 Martin Ricky Ford De Ricky A ver si nos caen de tiro Y que onda, ustedes tienen toda la movida para conseguir balas, me imagino, ¿no? Ustedes son los balas Pistolas Necesitas algo, vos querías balas para la Micruci, ¿no? Si, boludo, que estoy buscando hace como una semana y me dan vuelta por todos lados Jajaja Dale, eh No te preocupes que, mirá, nosotros acá hacemos encargos a otra agrupación, ¿viste? Claro En el próximo encargo te venís con nosotros, los pasos te conocen y, nada, compramos las balas Uy, cheto, cheto, de una Uy, amigos, se vienen los tíos, la deudate que estos roles de que vienen Van a estar bien fiolas ¿Te vas a manejar esto ahora a un toque que toca rompito? Si, más vale, más vale Y vamos a parir para el campo de Paquito El Paquito y el I El Paquito Vas a lo probar, esto está bueno, es barato Y qué onda, tipo, nosotros O sea, en algún momento, tipo, yo le conozco las caras a ustedes y esas cosas Obvio, obvio, mirá, yo si querés te la muestro ahora Ah, ok, o sea, eso no es algo como re relevante No, 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 no Eso depende de cada uno, ¿viste? Es cuestión de que, no sé, que capaz que los chicos por ahí alguno no quiere Hasta que tarden confianza, nomás Claro, claro Esa es la movida acá en los barrios Ok, ok, y por ejemplo, mirá, yo tengo un amigo, tipo la mano derecha mía Que está en la banda de Paquito también, o sea, él puede saber o no Obvio, obvio, si queda entre amigos y no sale de ahí y todo bien Ok, ok ¿Entendés? El problema es cuando sale de ahí, ahí se arma un problemita Ah, bueno Que sale en la parte fácil, ¿entendés? Como que agarramos a los que saben o se arma el quilombito y está Con tal de que no sepa la policía, eso es lo más importante Ok, de una Escucha, manejate esto hasta el campito, seguime, puedes sacar el fito de mierda El fito país Me comí una Sanchi, papay, que cosa No, no te veo, no veo el fito boludo Y esto es que onda Yo pelo el fierro, eh Ah, ya se sentía re zarpado Dale que yo pelo el fierro de una, gato de mierda A Machete le cuento o no, muchacho ¿Me ves, papá? Sí, sí, ahora sí Vámonos para el campo porque esa mierda no funciona Uh, mal ahí Marcámelo ¿Es que estaba en la rotonda? Eh, no es para que no, eh, además no estaban vestidos igual, nada No sé si son banda Vamos para acá, para la izquierda Si querés lo matamos Jajaja No, no, atraca Para ahí, izquierda, ahí Y ahora otra vez izquierda Escuchame, creo que nos estaban siguiendo, eh, porque... Y vos qué decís A mí repinta eso, tiro Muy bien, fíjate Si nos sigues, sí Hay una camioneta atrás ¿Nos siguen? No sé, es una camioneta ¿Es la camioneta que están atrás nuestra? Ah, ok, ok Ah, son ellos Es la camioneta que va para el campo Ok Ok Vamos Me comí una salchipapa Ay, qué cosa más hermosa Acá me toque sin que voy a... Agarrar un puchito Dale Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa Ay, qué cosa más hermosa Amigo, está muy bueno esto, boludo Va a la chapa Va a la chapa No me la conté que lo choqué Uy, ¿y esto qué onda? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es ese del Lamborghini? Che, te choqué? ¿Qué te pasó vos? Uy, está muerto. Me hicieron de goma. Che, pero te choqué, porque en mis ojos te rozé. Sí, sí, como que me rozaste, pero no importa, vayan, vayan, vayan. Ah, pero ¿no es acá? ¿Dónde es? Dale, dale. De reversa, mami. De ahí para la izquierda. Guarda, despacito acá, despacito acá. Boludo, ¿sabes cuántas veces me dormí por ese hijo de puta? Por vos, la concha de tu madre, te tengo una bronca, vos, amigas, natural, flufle, la puta que te parió. Hijo de puta, hijo de mil puta, te llevo a encontrar solo y te rompo toda la cola de toque como el enano que lo agarra la policía, te pensás que no. Está bien, me entran 500, ¿eh? Eh, Eddy, Eddy, ¿me escuchás? Te escucho. Ahí, fíjate en tu radio, en tu Discord, que te pasé la radio de los balas, así te unís ya. ¿Ahora? ¿Ahora? Eh, sí, cuando quieras. Fíjate, porque ellos también hablan por radio. Igual después tenés que configurar el para tocar para hablar, porque si no es medio molesto usar la radio. Igual yo hablo con el tocar para hablar. O sea, en la radio también necesitas ese, ¿entendés? Ah, mirá. Con otro botón. Uy, lo sabías. ¿Che, te gusta mi nuevo look, algo? Sí, sí. Tan rica esa rata, te pusiste como blanco y violeta. Claro. Ahora te voy hasta la Cominópolis, ¿o no? Tomá, te doy 200, Brownie. Ah, y más lindo él. Más chuchis. Vale. Epa, somos... Somos 10K, guacho. Vámonos, pibe. 10K a las 4 y media de la mañana, amigo. ¿Qué onda? Estoy pegado. Arre. Me comió una salchipapa. Uy, también hubo look, brother. Se parece mucho a... ¿Yo sabés cómo me haría yo? ¿Cómo? La rata, primero me lo pinto todo de negro y después las puntas de morado. Claro, es que iba a hacer... Yo fui a hacer esa, pero justo probé esta y me pega con la camperita, con la zapa, blanco con violeta, entonces dije, fue. Va. Sí, pega, pega, pega. Tremendo grulling. ¿Viste? El verdadero rastita McLean. Heredero de la familia McLean. Me entran 100 más, compá. Ok. ¿Alguno de ustedes tiene una lamborghini? Yo no tengo una lamborghini. No, hay guachín pasando el lambo, eh, por acá. Sí, pasó tres veces ya. Sí, el lambo negro. Y a nosotros nos parece que nos estaban siguiendo, así que me parece que voy a sacar a Bebota. Ah, muchachos, no le presenté a Bebota a ustedes, se la tengo que presentar. Porque si no... Sí, pasa que la rotonda está retomada a toda hora, boledo. Cualquier hora que pasa la rotonda hay gente, amigo. Sí, pasa otra vez y le pinchamos la rueda. Son ellos, son ellos, son ellos. Yo se la pincho. Olvidate, se repudrió, compañero. Uf, re gangsta, amigo. Olvidate, sí, sí, sí. Tenemos que disparar, vamos a ponerlo a prueba, de paso. Sí, sí, nos comí de disparar acá, porque lo requemamos al campo de Paquito. ¿Qué hacemos entonces? No, nada, nada, nada. Nada, como mucho... Uy, es, es, es. Es la moto, es la moto, es la moto. Vamos a buscarlo, lo secuestramos. Nada, porque quemamos todo acá. Vamos, vamos, vamos. Vamos a romperle la cola de toque. Sí, 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 me uno acá, en el autito. Voy, voy, voy. Uy, se repudió. Uy, te cargo. Lo viste, compi. Ah, está. Uy, la puta madre. ¿Querés que lo cargue o me cargue? ¿Cómo va a ser? No, 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 ya. Gente, o se ha llegado para Sandy o para la... No, sí. ¿Para dónde? Se repicó, compañero. Uf, estamos gangsters, ¿eh? Es una moto negra, ¿ok? Dale, dale, dale. Yo me equivoco, es una psj gris. La vi, la vi, la vi. ¿Igual eran dos o no? ¿Vos decís que lo que estaban en el garage con nosotros eran ellos? Sí, 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 sí. ¿Lo reconocí el toque? Uh, lo hubiese modado en el garage o no. Olvíate. Sí, se regresó para la City, ¿no? No sé dónde estarán Para mí se redieron cuenta que Que lo estamos persiguiendo, porque estábamos todos parados Ahí en filita Es que sí, encima esa vez que yo me tiroteé con ellos Tenía las prendas moradas, o sea, ya saben que soy yo Ah, ¿vos ya te tiroteaste con ellos? Sí, 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 ya la pudrí un toque Che, esto Es que sí, acá Nosotros, es eso Es tema, nosotros la pudrimos con todo No queremos tener treguas, excepto Del que nos da armas Uy, bien ahí, yo la pudro Con todo también Y sin arma, imaginate Es que es esa Yo mato 20 por día Ah, la mierda Entre ellos Médicos, niños y mujeres Nunca alguien de mi tamaño ¿Ese motero, chupaverga? Se re cagaba el chavampito Ahí volvemos para el campo, muchacho No, no creo que es esa ¿Dónde? Es ese, es ese, es ese Ah, y montaña al lado del campo Uy, qué cheto, mirá Nos separamos y uno lo encontró Olvidate que saco a la bebota Uy, encima se me bullo amigo El Bobo que me había dado 160 balas Y ahora tengo como 40 balas nomás Mandan un subí, mandan un subí Es muy buena la de la granada Glitkila tiró una granada Mato a 20 personas Después explotó la granada Se la voy a usar La reciclo de cheto Y se la robo Che, ¿no tenés meta ahí? Tipo, para jurarme un toque No, compás Gracias, bachín Fumando meta Estoy en las últimas Mal amigo, se re sabe en el mapa Yo no entiendo una mierda ¿Eres a vos quizá? Sí, sí, era él, era él Era un auto igual al nuestro A ver, ¿dónde se habrá metido? Uy, estoy re loco, olvidate Pinta Bondi re loco No, 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 no Lo voy a agarrar cuando Intente volver para su barrio ¿Pinta? Mabal Arre que no me está hablando a mí, ¿no? Oh, pero para, para Vamos a guardar los brownies Que tenemos encima Los que están demás En nuestros bolsos No, eso no Los que tengan brownies En el bolsillo Vayan y los guardan Sí, sí Clave el paquito, bala Vamos a guardar los brownies De una ¿A dónde los guardamos? Medite Uy, amigo, me parece que está seco Amigo, es re, re serie Mirá Toda la bandita en la villita No sabía que estaba tan piola esto No, ya sé que tengo brownies Pero quieren guardar los brownies ¿Te pasó llave ya? Che, yo tengo brownies, eh ¿Alguna? Pásaselo ahí a los pibes o guardalos Si te dio la llave No, no sé ¿Te dio la llave, no? Ni idea Pero a quién se lo pasé Eh, a mí o a cualquiera Creo que estamos acá Toma Me comí una sacha Ay, qué cosa Ay, amigo Que sacha de caerles a los pibes de la rotonda Y hablar Hablar nomás Hablar, qué onda, tipo Ah, o sea, de hablar cuando se aceptan el proyecto Hola, ¿qué tal? Claro, para ver qué onda, tipo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Amigo, me molestan mucho estos lentes de mierda Que no combinan con nada Si De 1500 que eres la más hermosa de todas las mujeres, eres casi perfecta hasta que ahora me quedo, ni idea amigo, esto se puso entretenido así que capaz me quedo hasta, no se amigos, una banda de horas mas imaginate que hoy me levanta a las 10 de la noche boludo estoy mas al pedo y con menos sueño que la concha de tu madre ¿porque he dado a la concha de tu madre? no se che, me meto decís ahora a la radio? ¿o no hace falta? ¿como dijiste? está hablando el paquito en la radio hijo de puta ¿me meto a la radio yo? si queres si, te explican ahí como configurar el puchu tag pasa que no entiendo nada de la radio amigo, me decíle a paquito que me pase el link así el tipo entra al link y listo dice que ya te lo paso ¿posta? ¿a donde? si, al discord a ver ahi vamos a ver uy, mirá que gorrito de mierda amigo, lo tengo para el otro ehhh ¿dónde mierda esta? discordia este es el discordia ahi esta mira como hago che, me escuchan? quien esta aca? que onda? ¿todo bien? ¿todo piola? que onda? que hago aca? hola linda este es la radio no se que rango te van a dar tenes que pregar que tienen rango viste ah, entonces ahora que hago? tipo no estan todos hablando aca? ahi esta el de mentita ahora te van a dar ahora te da rango zorra aca se rolea tambien? o se habla fuera de personaje? che ahi me meti esto es como si fuera una radio que esta usando tu personaje entendes? ah ok 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 perfecto osea aca tambien roleas es que tu personaje esta hablando por una radio con los otros personajes no es que la anti roleas aca ah perfecto perfecto bueno pelado hijo de puta ahi me entran 200 ahi te da el rango y anda radio bala bueno uy en serio? hay medio un rango que no se lo que es rango que estaban haciendo? cagados a tiro? uh para que lo escucho por lo de lado como hago? para no escucharlo por lo de lado hay que señalele usar la radio si mi verdadero abuelo esta y una mas y ya estamos eh? pues ya dar al zorrito y ahi vengo ahi traigo la ultima esta es la ultima che paquito si ahi tu tu subdito me dijo toma zorrito me paso 200 brownies como que zorrito? zorrito te digo no esto va para el zorrito dice no pero eh no vieron el clip ayer ese? perdón eh? vieron el clip de de lechuga con toda la mafia nos tenia secuestrado y dice en voz alta gracias por esos 200 bits no se que como no 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 callate si de la mafia quieres que te volemos la cabeza le decían hijo de mi juz les pagas esto vos por lo menos que estan aca trabajando dos manos? si les pago un monton boludo bueno la proxima hanno canilla libre si quieres no no que ya seguramente haya volvente che que onda hay un par de motos que estan viniendo paca eh? yo pelo la bebota y este y este? de verdad verdad hay que te cuidado eh ven ven Soy mal ¿Qué onda el autobús este? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hay un autobús, vengan todos para acá Vamos a coger a la vieja ¿Qué onda como perro? Uy, casi te pego a vos Paquito ¿Qué onda como perro? Uy, le dije Paquito Señor, señor, escúcheme ¿Me escucha? Te escucho Ya la cagué Hola No, no, no disparen, eh No, no, tarde Hola, hola De miedo Nos vamos a quedar con tu buzla, concha de tu madre Uy, amigo, re divertido que te secuestre una banda ¿Por qué no me pasó nunca? Una gana Yo era colectivero como este también, eh Pónganse la pila, muchachos A ver cuando me secuestran Que está haciendo el loquito Vale, gana 50 dólares Amigo, ¿qué le decís, gato? Si yo gano lo mismo, Gil ¿Vos estás diciendo algo a mi persona? No, porque cuando sean banda van a ganar más Si son banda oficial Claro Bueno, ¿lo puedo matar ahora o os cuento hasta 10? Chocante la moto Hola ¿Dónde están? Ah, yo lo vi Estamos adentro, adelante digo Reiniciá tus cuerdas Rey Viene ahí del frente Uy, el delfito pague, ¿qué onda? ¿Le doy? ¿Qué onda, qué onda, qué onda? No, no, no Ah, es mi compa, es mi compa Bueno, seguí, seguí, perro Seguí, escolar Seguí, seguí, seguí Andá, llevame, Lorenz, a la escuela Que llevan tarde, Rey, eh Bueno, vamos a guardar los brownies Paltan más, yo estoy acá Creo que no, eh Uy, la he atrevido, mira Supuestamente ya no pasó todo, eh No disparen, no disparen No, no disparen acá porque se le pudre Che, pero ¿por qué hablas por los dos lados vos, Nelson? Ah, no, eh Porque tu personaje está hablando O sea, pensá que tu personaje está hablando en una radio literal Entonces, si hablas en la radio, hablas en persona, digamos Porque si no estás abusando del Discord, digamos Y los demás no te escuchan Ponemos la policía adelante y le decís Eh, matalo Y él no te está escuchando Entonces es antirrotero Ah, mirá, mirá, mirá ¿Pero entre nosotros puede no hacerlo o no? Arre Por eso... Sí, olvidate Porque yo estoy hablando por Discord y jamás apreté el botoncito Por eso te digo Si estás adentro de un auto con los vídeos cerrados Puedes hablar por la radio sin tener que tocar en el juego, digamos Ah, mirá Cheto, cheto Ah, depende de donde estés Tenés una persona al frente tuyo, ahí sí tenés calor Ah, ok, ok Lo bueno es que puedes susurrar Tipo, apretás F9, susurrás y ahí hablas por los dos lados, ¿entendés? Ok, ok Por ejemplo, si te agarra la poli Y tenés calor si os ir por los dos lados, o sea, no podés... La revivir, man Repiola Y acá le metemos bastante Lo que pasa es que estamos viciando su montado yo Eh, amigo, me quedé triste por lo que le hicimos a tu hijo, Lid Eh, yo también, amigo, pero... Pero... ¿Qué era el hijo ese? ¿Qué era el hijo de él, amigo? ¿Cómo que era el hijo? Y encima yo dije, matalo, matalo, dije, porque me quería ser el que roleaba peor, ¿entendés? Porque como tenía más cara, bueno, yo le dije, no te metas con extraño Ay, vos me extraño a te volar la capocha Igual fue rarísimo que de la nada aparezca ahí en la puerta de la granja donde estábamos todos y nadie role ahí, amigo, dale Pero... Ah, cayó de la nada Pero qué onda el guachín, qué pasó, qué le pasó al cuerpo del guachín No sé, eso, eso me preocupaba Me lo CV y lo escondí atrás Noooo No, ¿por qué lo escondiste, mis hijos? Y por qué, para que no quede ahí Para conseguir ni la policía Noooo Ya está, amigo, yo me voy de la banda, nos vemos, eh ¿Cómo me van a matar a mi nene? Yo me lo pise en el confiscado y lo pise con el auto sin querer después No, amigo Eh, pero... Tu guachín... Tu guachín trabaja siempre de minero? O flasheó y vino a hacerse el que trabajaba de minero? No, no tenía laburo Igual Entonces el guachín hizo alto AMG, amigo, o sea El pana 2.0 No, igual es piolita el guachín, eh, tipo rolea piola Pero... Pero no sé, amigo, lo mate porque tenía máscara y cualquier cosa, él no puede saber que soy yo, algo así Pasa que hay una pandilla tremenda y el chaboncito está ahí viéndonos a todos con AK-47 Claro ¿Qué vamos a hacer, boludo? Lo vamos a dejar vivo, o sea Acá no hay chance ¿Qué te va a parecer? Si podríamos haber sido más buenos y llevarlo a un hospital a los barrios, pero bueno Es que yo no vi cuando se lo llevaron porque... Si no decía, no, no, vamos a dejarlo en el lago Ah, hijo de puta Pasan que somos rápidos por los mandados Jajaja Claro, acá no la pensamos Te pregunto que el auto... ¡Hijos de puta, dejen de chocarme! Escuchan, vos tenés casado Este es mi garage Eh, di Pero por eso, tengo que estar al lado y no me deja Se va con... COVID Eh, ¿le tenemos que dar más brownie o ya estamos? Eh, a ver si te digo No, 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 estoy semilla Ah, está Oye, estamos, estamos Corrense, 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 correte Paquito Tamo, tamo, tamo Paquito, el que fuma Paquito ¿Alguien me llega a confiscados? Que te quiero buscar el fito Salen esas dos ciudades Cheee, Paquito ¿Vos no estás en... en vivo? No, no, yo corte hace como... Dos horas, no, hora y media No sé, hace un rato ¿Y a quién le estabas cuestionando? Al norteño, ese que trabaja conmigo ahí en la secta Ah, porque recién entré a ver ahí tu corso y vi que no estaba en vivo No, no, sí, corté, corté hace un ratito Yo me quedo como hasta las 10 de la mañana, compadre Olvídate que sí, hoy me levanté como a las 10 de la noche Menos sueño Y encima que pintó el desaburrimiento La rotonda Ya, tremendo Rolly lo hacían ahora, viste Vamos a tomar la rotonda Eh, mirá que... somos 10k Olvídate O sea, no... se puede Si pinta alguna piola Lo digo, te digo que me están escuchando de tu stream Que no vayan a barriar al stream del guachín, amigo Porque yo le tiré la del MG y un par lo fueron a barriar No, no, no sé si no Acá me quedaron en mi stream que se fijaron y... No estaba haciendo MG Que estaba... iba a trabajar de minero posta Ah, no, yo, yo... Shhhh Pero bueno, o sea, por el rol, amigo, nos vio a todos con AK-47 y todo Y yo lo agarre al guachín Pero no, no hagan esa pelotude de ir a barriar, amigo Ah, no, yo no entiendo nada, que mierda es MG MG y te firmo ¿O no? No, yo sabía que era tu hijo Y justo estábamos todos... todos ahí Y aparece el guachín Y fue como muy raro que aparezca donde estábamos nosotros, amigo Pasa que estábamos en el medio de la narnia, ¿entendés? Yo pensé que se metió en el baúl de un auto Pero bueno, por ahí fue a trabajar posta de minero Pasa que es rarísimo La cosa es que no tienen que ir a barriar, boludo Tienen que ir a tirar la mejor a los guachín, boludo No me acuerdo de qué chat, pero me dijeron que fueron a algunos medio tóxicos Siempre están los tóxicos de mierda, boludo No sé qué hacer La bajo una locura, sí Eh, gente, la concha de toda su madre Ah, no sabe ni tratar a la gente Mentira, mentira, todo piola Oh, ¿saben ir todos al Venice a pintar auto? Eh, pero ¿por qué lo estaban bardeando, boludo, el guachín? Claro, porque pinta eso, no, hijo de puta Porque siempre hay un par tóxicos en el acá también Igual el guachín es crack, amigo Rolé resarpado y me re divierte Así que el que lo bardea Lo voy a bucar a casa y le cojo a la vieja corta A re bardear Guachín Gil Ah, quería que se cojan a su vieja De color su auto, acá lo hacemos Ah, yo lo segundeo que estoy real pedo ¿De quién es este? ¿De Lexa? Me lo llevo ¿Quién es este de Lexa? Eh, yo no sé sus nombres en rol, boludo Me lo acordaba del otro bala ahora No sé... Eh, eh, eh ¿Y esta moto qué onda, guachín? Dejalo, 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 dejalo Oh, yo lo iba a perseguir, amigo Una gana de matar a alguien Vení, Paquito, vení, te voy a contar un secreto Ah, lo mataba ¿Qué pasó? Me chocaste ¿Yo? ¿Y vos? Ah, no soy yo en el auto, eh Es Paquito Uy, ¿y este qué onda, amigo? Me abolló todo el McLaren ¿Lo puedo matar? Ah, ya retraí Vos me chocaste Si vos me chocaste de atrás Vení, subite, compa Nos refuimos Che, ¿vamos para un meca o qué onda? Porque esto está a punto de... Para el mar Ah, ¿vos también eso de los balas, pelado? No, pero banco, banco, banco Yo si de la secta, amigo Pero banco En secta gang ¿Cuando pinta alguna balada? ¿Secta? ¿De la secta? En la secta se están cogiendo a tu señora Diría un hombre irrespetuoso, ¿no? Pero yo jamás diría una cosa como esa Respeto a todas las personas Uy, pará, pará ¿Qué onda ese hospital? ¿Matamos a todos? Ah, porque... Estaba re sacado el chabón Somos pandillas, ¿no? Matamos, matamos Pero las pandillas no matan y no aceptan Bueno, tenés que pasar tu número, Edi Por si te perdés Si, ya les pasé ¿O no? Ah, lo tiene José, es verdad Lo tiene... Ah, no, pero es verdad Se le pasó a uno solo Igual a mí me habló uno solo Que se llama Débil, ¿o no? Si, si, si Eh, son... Son todos los mismos balas que antes, boludo La mayoría sí, todos Falta Luquita que se quedó en los vagos Eh... Uh, el Luquita Como la subí al Luquita Pero con el traje de Luquita, amigo Eh, no me puedo subir a tu moto, ¿o? Por? Uy No sé ¿Es homosexual? Ojalá Yo tampoco No te busco Todo lo que va, todo lo que va Todo lo que va Che, esto se arregla solo o tengo que esperar al que trabaja acá No, yo trabajo acá Uy, no me la conté que ya me gaste 500 pesos la concha de mi viejo Jajaja ¿Vas a hacer el proceso para esto, zorro? Eh, yo lo quiero hacer, boludo Estuve ahí hablando Tengo un pelo de trash Si Un auto de drift ¿Qué hago con esta verga, boludo? Morada, boludo Todo morada ¿Que alguno de ustedes es dueño de esto o no? Yo lo quiero comprar, boludo Está muy facha, amigo, eh Yo lo puedo comprar ¿Cómo se compra? ¿Cuánto sale? Creo que está como 70 dólares esto Ah, ¿sale plata de verdad? Si Los negocios, si Re caro igual 70 dólares Me compro un par de skins del Fortnite Si lo compra el zorro es de los balas, así que Olvidate, quedaría cheto que sea de los balas, eh Si, si, a mi me reserva esta torre grafiteada, de hecho, compañero Te amo Encima lo bueno de esto es que te pintan la placa, boludo, de acá Buenardo Te respalan, te pintan la placa Eso lo que era sube, amigo, ¿sabe qué? Venimos cada diez ¿Pero qué onda? ¿Cómo vas a comprar esto si no había una mina con un perro que era la dueña? Si Pero ella te lo dejó Ah, ¿sí? ¿Por? ¿Porque aparecí yo? ¿Y cagué todos los roles serios? No, no, no No, encima tiene para los brothers de Grover Trotter Quantum Galaxy 1,8 Turbo acá Mirá, sala de ensayo, todo ¿Esto verde? ¿Quién es? El mío, boluda, el mío verde, es una banda, una podrón Encima nunca paré con los Groove Street, nada, boludo No sé porque tengo un auto verde Ahí está tu moto ¿Auto verde pasando? Yo soy de los Groove Street ¿Auto rojo? Despejalo porque está diristeando, boludo Ah, sí, verdad Che, este auto verde, ¿qué onda? ¿Lo matamos? Ya Eh, llegó un verde Ya Me lo pintan de morado Los families son todos putos Che, ¿y cómo hace para trabajar acá? Eh, me dieron el empleo en la que estaba antes Uh, rentiola Pero nunca me lo sacaron Y nunca me vinieron a rolear de que me despedían Entonces yo sigo trabajando acá, digamos No, no me aparece el garage, no me la conté Eh, entonces por rol sos... Ya sos el dueño, amigo Sos el único que quedó Ya está ¿Por ahora? Che, pero qué raro, ¿no? Que se haya ido Tipo... Alto lugar este Eh, sí, es muy bueno Era... Era la dueña de otro lugar Que... Preguntalo a Bowie Y lo compramos, boludo Armamos... Es que ya le hablé, boludo Ya fue, si hablamos todos juntos Lo que estamos acá en el Discord Olvidate que nos lo vendes Che, ¿lo puedo comprar yo? Sí, amigo O se enojan No, o comprarlo si querés, boludo Che, mirá donde estoy, amigo Olvidate Esta es mi pieza Este lo querés pintar Esta es mi pieza Canté PRI Mañana me despierta, muchachos Para hablar algo Dale, eh... Ah, no lo veo ¿Qué pieza? Esta, la que estoy acá, mirá Iba a decir la de... Uy, encima no puedo hablar con la gente Porque estamos en la radio, pero bueno Yo tengo una carta de presentación, eh Así que si la digo no se enoje, muchachos Amigo, eh... ¿Querés que te diga cómo configurar el... El push total? Lo haces en dos segundos Uh, dale ¿Cómo es? Lo haces en dos segundos Y demente tardó dos meses Eso tardó dos meses Pero el demente todos sabemos que... Que pela la banana con el culo ¿Cómo hago ahí, amigo? Eh... Pone... A ver... Fijate abajo en el Discord que tenés la... La ruedita Que dice ajuste de usuario Al lado de tu nombre Sí Ahí anda vos y... Para, te estaba mintiendo, no había visto ¿En dónde? Ajuste de usuario Ajuste de usuario La ruedita La ruedita Ya estoy en la ruedita, eh Acá están todas las opciones ¿Vos y video? ¿Vos y video? ¿Yo y video? Vos y video, sí Y pone donde dice pulsar para hablar Eh... Pulsar para hablar Y... ¿Y dónde bindeo? ¿A este Paquito te lo dejo morado a mi estilo? ¿Y dónde puedo...? Ponele abajo las luces, toda la bolsa Che, ¿y dónde puedo bindear? Eh... Paquito En atajo pone algo que te quede cómodo Yo tengo un botón del mouse que tengo en... En el pulgar Pero... Ah, atajo, ahí está Botones en el pulgar Atajo Detené grabación Claro, el botón del mouse Ahí está, mouse C3 No, yo tengo uno del mouse Listo, listo, el del mouse Creo que ya tenés el... No, no, yo tenía mouse C2 Porque tiene... O sea, no te estamos escuchando, amigos Si no tocas el botón Ah, qué pelotudo que soy Soy un hijo de... Ahí me escuchás, me escuchás Me escuchás Me escuchás Claro Me escuchás, me escuchás Pero está ahí abajo en atajo, boludo O sea, está literalmente abajo Tocás click en atajo Y ahí pones el botón Que a vos te sirva ¿Me escuchás? Ahí se escuchás Ahí está Flama, amigo Flama Ahora me escuchás Derruta Ahora demente pelado la concha Viendo de tu vieja Te yo a cruzar solo Me cojo bien a tu chica La puta madre Que Terremil parió cabeza de pija Pelado, pelo invisible ¿Me escuchás ahí lo que dije? No Ah, bueno Tenés una tecla distinta para... No estaba diciendo nada igual Tenés una tecla distinta para el juego Y para el Discord, ¿no? Sí, sí, sí Para el juego tengo Mouze 3 Y para el Discord tengo Mouze 2 Listo, eso Ahí la sube Se guarda... Se guarda... Se guarda solo, ¿no? Ah, es buena Sí, sí, ya está, ya está Es buena eso Igual a veces... Igual seguro me voy a olvidar De apretar el botón Así que si me ve muy callado Dígame Porque voy a estar hablando como un pelotudo Ya se guardó esta wea cósmica, ¿no? Sí No hay que poner a aceptar, nada Te amo Listo, listo Ya está Olvidaste Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¿Qué auto de mierda este? ¿Lo puedo pinchar? No Che, mi auto se lo robaron, amigo Qué onda, eh Sombre Traica Ay, amor ¿Qué? ¿No te gusta ese auto tal cual está? ¿El de ahí? ¿El de allá? Este ¿Este de acá? ¡Upa! Sí ¿Hablan de mi evolución? Se los regalo Vean, era re bueno Seguro ya No hay chance de querer arreglar Che, ahí está Ahí tengo No, voló el calvo, eh Yo no te toqué ¿Qué significa aportarme bien? Che, me ponen ahí un neón violeta Porque es el fucsial que tengo Si Me ha tirado un poli en tu cara Guardalo, Paquito Uy, el té Me ha tirado mal, chita No hay nada, amigo Ah, no tiene nafta esto Está cabrón, sorso Cabrón Quiero... pintar mi fitito Fitito no juego más, fitito no juego más Uy, está sucia ¿Has sacado el de zinc, boludo? No lo notaron Sí, está cada vez peor Pasa que pusieron 120 slots Ah, ahora vas A vos, wey, ambicioso Jeje Viene aliquila roleando en el server ¿Qué más querés? Vale, amigo, que... Que los lote a 30 Vos, wey, lo tienes sin nafta Re tryhard Los bala y... Jejeje Uy, uy No me la conté que choquea Pelito Amarillo McLean Che, ¿alguien tiene nafta? Pa' girarme A vos le des una gasolinera Ah, no, pará que yo supuestamente tenía el bidón lleno Hagamos todo parada técnica en la gasolinera Que yo también necesito Bancame, bancame Ah, ya salimos Uh, yo quería cambiarle color a un autito más Acá tenés un estacionamiento, amigo Acá, mirá Uy Sí, sí, lo sabía, ese lo sabía What the fuck? Olvide decirte Nelson El camello Sí El Frank me dijo Tengo noticias Me tope con unos verdes re zarpados Hasta que me agarraron a los tiros Y tuve que darles Me bajé un par y me re fui ¿En serio? No saben quién soy y me tapé y vuelo Frank quién es? Frank Caster El cóndelo Habrá sido el que estaban siguiendo hoy Que yo vi que lo estaban recorchando entre dos Ah, eso Si van a andar solos con las prendas Tengan cuidado porque Ya nos tienen bronca bastante gente Me puso Uy, amigo Tengo todo complicado Y quería saber si tenían algún trabajito Che Che, mirá esta que tengo Chile, que van a abrir el vanilla y necesitan gente para bailar Che, esta puede ser blanco con los detalles violeta O tiene que ser violeta con los detalles blancos Cuál queda más claro No, lo que a vos te guste Que tenga algo violeta No se diga más Verde con amarillo Jajaja ¿Qué le digo? Y decirle que, obvio, que... Lo ponemos a vender brownie Si, pero... Esta cabrón Sergio Tiene plata en blanco Esta cabrón Sergio Ah, no, tiene plata en blanco Amigo, que real que es este juego de mierda, boludo La... la sube Ah, se recataba de carne Mirá como limpia este boludo Estaba arreglando el auto, ahora limpia Cinco Cinco Cosimos dos españoles No, 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 épico El soy un gobir El soy un gobir ¡Uuuu! La más brillante quedó este, compa El Brian y... Mirá esta Al Brian le voy a cortar su dedo Está todo cagado por la paloma, ¿no me lo limpia? Intenta cortarle los dedos al Brian, ¿verdad? Eh, al Brian hay que hacerlo mierda ya Mal ahí porque le compramos el fito Pero bueno Así se lo venderon, te eso Mal Che, eso si querés hacer a Violeta la camionitota Si es que... La vendés y te dan dos mil dólares, boludo ¿Para qué crees dos mil dólares? Si, si, Violeta cuando está lleno ¿Para que nos pase los papeles y le cortamos los dedos? Te leí Brian es la concha de tu madre Ya me vas a pedir que saque a tu mamá de la cárcel Que pague la fianza Ve a ver a la ratita Ve a ver a la ratita Ve a ver a la ratita Esta te voy a regalar uno, quédate tranquilo ¡Upa! Taqueal de la motora Ah, requerá una jambe Che, no tuneas, ¿no amigo? Violeta, Tijon o más chico No, no, tunear no Che, no hay un skin de arma Violeta, ¿no? Solo Rosa Uh, para Es rosa Estoy en la tienda de ropa a cambiarme El fitopae es El fitopae es ¿Lo querés? ¿Chillo, Nedi o más oscurito? Uh, ese, ese, ese No, no, no El otro, el otro El otro, el otro Ese ¿Y se le puede poner nacarado a la Hammer o no? Si, si, si Y de secundario ¿De qué le ponemos? Eh, blanco, blanco Blanco, blanco Si, si ¡Uff! El fachita McLean Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¿Qué hago? Una gana de que alguien me intente secuestrar ahora Que intente nomás Es como que hemos podido, ¿no? Olvidaste Yo solo, ¿sabés qué? Triple kill Ah, era re poco, triple kill Uh, a ver, ponele el nacarado Uh, pa Uh, uh Ponele uno Uh, pa Eso me gusta Este es el blanco, es Karcha El blanco de Karcha me encanta Este es el blanco Karcha No, pará Ponele un nacarado fucsia Va a verlo A verlo, a verlo A verlo, a verlo Mirá, ese, morado con fucsia Mirálo ¿Cuál es? No se le nota acá para acá Es Mate, el otro, el morado base No, es Chillón Che, el blanco me gustó igual, eh No, hay uno que es épico Pero Uh, ese No, igual 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 el blanco le quedaba Si, obvio Me ponen, me ponen Me van a poner, eh Me van a poner ¿Quién? Hay una moto, una moto De uno de estos blanquitos Que se disfrazan todo de negro Uy, el blanco, el blanco Subiste, ya Subiste, ya Está toda vuelta alrededor mío amigo Ese, ese, dejale ese de última El fucsia Se fue, se fue Ah, bueno, dale Seguro está hablando por radio Hay un auto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Están re mirando Estoy en la tienda de ropa que está cerca amigo Quiero que me pongan Me estoy quedando quieto porque queremos que me pongan Ese, ese, ese No te arrepentirás Que fe Eh, Antoine Y... Y Deion Che, pero Solo, solo se puede disparar Pistolitas Si, los veo ¿Qué quieren, guacho? Che, pará, ¿dónde están? Yo te doy nada que ver ¿Dónde estoy? ¿Lo ponemos? ¿Lo ponemos? Este es el de la moto que me estaba siguiendo No, no, tranqui, tranqui Che, igual Uno tendría que venir conmigo Porque yo no conozco una mierda O si no pasen Ubi por ser ¿Ah, lo dejaron solo? Si Ahí te paso acá Uf, amigo Demasiado facha la camioneta Amigo, son una banda Son una banda ¿Qué onda? ¿Son cucaracha? Ay, que vaya con... Con él Ya andate, ya andate, ya andate Uy, bancame que no guardé la camioneta, boludo Vamos, vamos al Benny Si la guardas, dale Dale, te sigo Ahí hablé con el Camilo y le dije que le iba a mandar ubicación así nos cuenta bien sobre lo de los verdes Dale, voy yo ¿Desde cuándo se puso tan serio el rol, no? Hace 3 minutos estaba pegando a los bots en la calle diciéndole que me escogía a su madre y ahora... Si, vamos a pagar de vuelta, ¿les parece? Si querés subir a este, Eddy Si, mejor, mejor, mejor Yo voy a la gasolinera que está acá, cerca del barrio Yo también, no tengo nafta, vamos a la gasolinera todos chicos, sin explotar Igual está Cheto un toque de rol serio, ¿o no? Es como una historia piola, amigo, la Seba Si no, muy guachin ya Ya soy un adulto responsable, ¿entendés? ¿Cómo está pasando el polvo de rojo? Nos paseamos por los barrios de abajo Van las grandes fondos, te olvidate que nos cagan a tiro Nos paseamos por el de abajo, che Agarre puto Eh, ¿pero se puede usar armas largas? No, no, no No, 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 no Porque yo tengo una bazooka Ah, te agarra apadrinado, viste Apadrinado Mirá que la conseguí con el sudor de mi frente, eh Nada de gobernación, ni nada de eso ¿Sabés que rugear con bazooka? Olvidate, rugeo, pum Desconstruye una pared, le edito de toques, pum Ah, está reperdido Nos juntamos en un lugar Guacho, somos 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 Diem mil Es que creo que estamos en eso, ¿o no? Ah, no, nada que ve De la soñera hay motos amarillas, ojito La cadera Eh, de los vagos son un montón, amigo Hace un rato cruzamos un par y eran como seis, boludo Uh, a los vagos le tengo alta bronca, amigo Porque los giles se me hicieron lo que no me conocen Así que los cruzo Y les pido perdón por lo que les hice mal Era porque no te conocen Ah, re mago ¿Qué? Si que me conocen, nato Vamos por el venue Salimos todos juntos Eh, yo con los vagos reparo igual, boludo Jajajaja Entonces te he matado a un mago Más fácil Te he regalado Anímense, guacho Amímense, guacho Anímense Balas Gangs Ya Chola ¿Sabes que hay que hacer? Hay que guajarnos a uno y decirle Oye, ¿sabes el nombre de mi banda? Sí ¿Cómo es? Balas Y todo, vos lo pediste Pum Casi te doy, pelado, eh Me la quivaste, eh la solinera del que está cerca de Venice, la más cerca de Venice, 2 cuadras de... ¿Ustedes dónde están? vamos para eso, vamos para eso, a la señora esa, vamos todo ahí porque ya están ahí dando vueltita... sí, sí, se va a armar amigo, se va a armar... ¡Uhh! se arma, se arma gente, se arma gente... ¿Qué hablar guacho? Que hablen con Bebota con Bebota con la Bebota van a hablar, con la Bebota van a hablar van a espaciar y disfrutar claro, con todas las games claro o no, la cantita, la cantita estamos todos ya, estamos estamos todos ahí, vamos ¡Ojojo! ¡El verdadero Leo Mattioli! ¡Ojojo! 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 ¡Ojojojo! 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 ¡Ojojo! ¡Ojojojo! 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 O sea, podríamos pasar a hablarles no a los tiros, eh hablarles nos pasamos y bajamos la música de Bolivar ¡Ojojo! ¡Uf! ¡Amigo! ¡La ganga! ¡Mirá! ¡Igual hubiese venido con la Hammer amigo! ¡Oliváate que si venía con la Hammer! No deberíamos porque Pero si es hablar de ¿Cómo se cagaron? Che, ¿y por qué no se puede usar armas largas? Tipo, ¿para qué son las más largas? O sea, ¿en qué momento? Ah, qué tarado Che, ¿por qué no se puede usar armas largas? O sea, ¿para qué es? Para que seamos banda oficial Ah, ¿y ahí la usas donde quiera y cuando quiera? Ahí la usas como querés Pero te agarran con eso y te rompen el culo en la polis Como para asegurarla Si vas a eso, con armas largas para misiones de mafia O algo especial ¿Y la SMG cuenta como arma larga? Doblamos a la derecha Doblamos a la derecha Doblamos a la derecha No se levanta ni la sospecha Yo no tengo las balas y también les disparo flecha En realidad estos no sembran Los que cosechan Voy a mostrarles que este cristal es lo mejor De toda esta brecha Que se abre solamente Estos hablan Pero no puede Porque no sabe que tiene La palabra Pero va a dar a menos No entiendes que esto es flow Esto es liquila Como el edificio más bro Que te va derrumbar Si somos mayoría amigo No hay tanto de ninguno Que van a intentar Che, tenés un toque de metanfetamina gato Que estoy re manija En la vida real digo eh Ah, era re duro Nooo Nooo Acá todo derecho Me falta Me falta un toque de metanfetamina gato Acá todo derecho Acá todo derecho Nooo Viene uno, viene uno Ah, re que era mecánico Vamos a saludar, vamos a saludar, vamos a saludar Usa Lo estaba metiendo en otro barrio Bro oui El freestyle no lo estoy tirando Lo estoy tirando para ustedes Al freestyle No para yo Pasa que escucho un beat En serio una lástima que nadie loikt Uy Arrancaron a lo tiro Jajajajaja Ja, jajajaja Que no se repudre, amigo Uy, ¿y ese? ¿Lo de blanco? Che, pero nosotros podemos ir para matar, ¿no? Tipo, no a las rueditas Como todos unos putos A matar, amigo Ah, ok, ok Terreno Uy, ¿a este le damos? ¿le damos? ¿Le damos a este de amarillo? No ¿Te escucho? No, 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 si, no abre por el juego Segurísimo Igual, están re alerta, amigo Estaban arriba de los techos Estaban re vigilando, amigo Alto gato, lógico Vamos a demostrar al hospital Quienes somos Me frené y me está dando vuelta Hay un loco tirado ahí en la esquina O es un NPC ¿O es un NPC? ¿Qué es eso? ¿Sale llevarlo? ¿Sale llevarlo? Somos re buena pandicha ¿A quién? ¿Quién, aquí, 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 aquí ¿Y este quién es? Un guachín que está tirado en la calle No sé, un X ¿Sabrá pegar un palazo? Le voy a mandar un mensaje a mi hijo A ver si está bien Dale ¿Y ese, ese qué onda? Se la re derrapamos, ¿no? Se la re derrapamos, ¿no? Se va re podrida, mira Mirá, 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 mirá Todo lo que son, mirá Todo lo que son aquí Solo una banda, mirá, mirá A broma O sea, solamente te pueden disparar Si pasas por su territorio Si no, si te cruzan Nada Es la nueva moda, digamos La nueva modita ¿Y? ¿Y en el hospital? ¿Y en el hospital ¿Pueden entrar con más caray eso o no? No, en realidad no Antes escuchaba llanto Ahora parece que es la nueva moda, boludo Si, si, si ¿Cómo que al hospital? ¿No, al hospital no se mete en el hospital? Somos alta pandilla De buena gente Para que se... Si, si, lo fui a llevar ahí Para que toque el 9 Dale Uy Uh, guarda que nos agarran solo Me subí atrás, corte La pegaste de Uber Pelado Nos van a agarrar ¿Dónde están ustedes, muchachos? Estamos subiendo Estamos rodeados por unos vagos Rodeados por... No los choquen Lo único que no los choquen No, no, estamos re tranqui ¿Era, era Luquita, gente, ese? No Uy, amigo, para ¿Qué onda, compa? Les voy a dar una sola advertencia Vuelvan a dar vueltas por redes bajos Generando disturbios Y me saben ir muertos todos ustedes ¿Entendido? Perfecto, amigo Gracias por la advertencia Avísales a tus compas Ven acá No, vale Chévere Falta en auto Uh, nos persigue, nos persigue Le damos, le damos ¿Qué querés, amigo? ¿Los vemos? ¿A dónde? Quiero que en este momento Hables por radio y les digas Te quiero ver Muchachos, te quedo acá Con un par de señores Que dicen que si volvemos a pasar Por los barrios barrios Nos van a... ¿A qué, muchachos, muchachos? ¡Upa! Vamos, para allá, vamos, para allá Vamos para allá Nos vamos a matar Ok Nos van a matar, creo Sí, a matar Decí que nos van a tratar bien Buenas Uuuu, se pudre, se pudre ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buenas Ahí está Buenas Buenas Buenas, compas Una sola advertencia Si se vuelven a pasar por barrios bajos Van a ir muertos, ¿o qué? ¿Por qué? No, dijo boludito Yo que vos le pego, ¿eh? Yo que vos lo mato Barrio con tu vieja ¿Por qué? Saludito a la salada Pone música, pone música Vamos a bailarle en la tumba de su madre Uy, amigo, me van a cagar a ti ¿Están diciendo que ahora Barrio Bajo es en una alianza, boludo? Están llorando Creo que sí, ¿eh? Eh El otro día había una protesta de los barrios bajos y estaban todos, amigo No sé si están en alianza, pero parece que sí Es que no se puede hacer lo que están haciendo directamente A mí me cagaron a pedo solo por mandar una ubicación a otra banda Imagínense de eso Son todos amigos los Barrio Bajo Creo que en este momento sí Hasta aquí caigamos, ¿no? Bueno, los que disparemos vamos a buscar chaleco, esta fue Yo me replanto, yo me los mando a todos Bueno, no se vayan ustedes Amigo, puede que yo estaba Octubre y Luquita, amigo Me muero Amigo, ¿quién es Luquita? El Bobo lo nombra siempre y yo nunca lo vi en el server, me parece Era uno que estaba acá con los balas Era el uno, amigo Era un capo ese, loquito Amigo, eh, no debe parar fuera de rol De mente, ¿sabés que es ese que revimos recién? Me dijeron que era Luquita, amigo Luquita de los Rodríguez Galati Ah, ¿sí? Sí, amigo No sabía que estaba ahí, boludo Pero No, igual no me avisó nada que estaba así que O sea, si ahora Ahora le voy a hablar a ver qué onda Puede ser Ok, ok Uy, me mandó un audio recién Estaba el Capi, está on Ah, el Capi está on Al Lucas y a mí Al Lucas lo pusieron en un poste Y a mí me cagaron en ti, ¿no? No ¿Dónde están yendo ustedes, muchachos? Pero Para Para qué Para qué vamos a ir No entiendo ahora Ahora Amigo, me agarro una bandurria Para mí Me manden proyectos A Lucas y a mí Ah, la madre Eh, mirá Mirá lo que me dice Robert Eh, de mente Amigo, me agarro una bandurria A Lucas y a mí A Lucas lo crucificaron en un poste Y a mí me cagaron en ti, ¿no? No, creo que sí No, creo que sí Qué turbia lo que me hacía ¡Guan, amigo! Lo están aplicando más Y acá Entramos en media hora Y a Lucas recién lo cargaste Y lo llevaste al hospital Y a mí Me pegaron Que me hagas un clip de eso de recién Porque yo ya sé un recorte No, amigo Yo estoy re-roleando el tipo acá Y a mí me he metido Porque justo hoy Yo siempre pelotude Y justo hoy La primera vez La vida que apropintó Un rol serio Me metieron en una banda Tonto Oye, como que Estamos por pelear con otra pandilla Y todas esas cosas Y a ese Habimos uno muerto Y lo llevamos Y después la gente Me empezó a planear el chat Tipo Eh, Lucas, Lucas, Lucas Empecé a hacer la gente Y ahí Al toque Entré para ver Otro mensaje Me habían mandado mensajes No sabía que estaban En el cerebro De la luz Lucas estaba ahí temprano Pero después apareció Pero amigo Eso no pasó ¿Qué onda, amigo? ¿Dónde ando? Ahora yo termino Lo que estoy haciendo O sea Y lo voy a buscar Si igual Si me tienen relleno Van a estar para rato Yo voy a estar hasta Super tarde Ahí te lo he dicho Termina, si le toca algo Y voy con ustedes Se entiende el porqué Se entiende Que a nosotros Nos han recagado a pedo Y no me va, boludo O sea No, tranqui No hablemos más del tema No hablemos más del tema Dejamos ahí Salgamos todos Estamos yendo por Por el confiscado Estamos todos juntos y cerquitos, boludo Soy confiscado Vamos todos Vamos todos a confiscado Acá del garage Y salimos todos juntos Veníte por acá atrás Veníte por acá atrás Somos 10.500 personas a las 5 y media de la mañana Estamos todos Estamos re atrevidos Gente Estamos todos Jugando al GTA sin cámara A las dos motos allá atrás Los llamo chicos Son más lindos ustedes Uh, pará, pará Dejame sacar Me pasá por el garage Que saco la Hammer Para intimidar un toque Dale, una Mejor Así flashan Que somos una re banda ¿Entendés? 31 Limitador 31 Dale ¿Y qué onda tu auto, amigo? ¿Lo chocaste una banda de veces? ¿Voy a decir que no se te va a quedar? No, es en tu visión, amigo Es el de zinc Está funcionando rechoto eso Pero... Ah, bueno, puede ser Corte, vos vas de acompañante Y ves como que si chocaría un montón Pero el que está manejando No está chocando en realidad Amigo, demasiado facha Esa quedó la Hammer, boludo ¿Dónde están, muchachos? Hospital Vé tal, ahí duro Dale, lo espero ahí Dale, dale, chavis No quiero salir a pasear así, boludo Nunca lo hice Mal, tipo buscando algo Claro, estábamos todo día de ruta ¿Cómo secuestraban gente? ¿Pero para qué, tipo? ¿Para hacer tiendita nomás? Para hacer bancos, cosas así Ah, claro Es una mierda para manejar la Hammer, boludo Pero es re grosa la hija del piso ¡Uh, mirá! Olvidate Ya está toda tuñada, boludo Al máximo Creo Ah, qué raro Sale bueno bailar cerca de la línea De barrio bajo y... En la línea En la línea, en la línea Vamos a la línea, bro No, se cayó de acá, se lo le chocaron Se cayó de música robotizada Sería acá, ¿no? Abajo del puente sería Creo que sí Ahí ya es barrio bajo A partir de acá ya es barrio bajo ¿Y por esta línea blanca? Sí, 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 sí Igual quedamos medio maricones sin cruzar la línea Vamos a dejar los tipos más delante de la línea Ah, claro ¿Cuál es el problema de estar en barrio bajo? Porque yo me repaseo por los barrios bajos Es que no hicimos nada Es porque estamos todos juntos Uy, estos dos Ah, sí Para mí la línea es esta Es más, ellos nos dispararon, amigo Claro, pero si es su territorio Pueden disparar Como nosotros le hicimos al del taxi Que lo fuimos a matar más o menos Solo porque pasó por la calle Yo no Sí Pero... ¿Le tengo que enseñar a rodear, muchachos? De hace Sí, porque igual... Como al nene, amigo Matamos un niño ¿Qué estamos diciendo nosotros? Arro Le estamos provocando al hacer esto en sí Así que tienen razón en un punto Porque estamos diciendo Vamos a pasear los barrios bajos Para molestar en sí No, eso sí tiene razón Pero bueno Tendría que hacerlo en sus respectivos barrios ¿Entendés? Porque eso es el lore de los barrios No, que un solo... O sea, que todos juntos hagan algo Claro, que no tiene nada que ver Pero amigo, a mí Los que nos pararon fueron los vagos, amigo No, no, no Pasa que, claro Nos pararon los vagos Pero ya estaban con los families Y seguían dando vueltas ¿Entendés? Amigo, pero los vagos no estaban re en cualquiera Se metieron de ruta, les aviso Uy, fallamos No, si no se metan, amor Si no quieren que salga una masacre Che, pero ¿qué vale si salga una masacre? Solamente morimos o no? Es que nos sacan datos Y no nos conviene Porque aún no somos profesionales ¿Entendés? Cortes Y no somos proyectos de... ¿Pero qué sería? ¿Qué sería sacar datos? No sacan datos de robos Que nos pueden matar Si quieren después No pueden ser que... Yo creo que la idea es que... Que se arme una re guerra Pero cuando sean por hombres Claro Hacemos oficiales Hacemos fija todo, evidente A mí me pueden amenazar de muerte Si yo me meto en su barrio Si yo estoy por acá No pueden por qué amenazar Uy, este verdecito Uy, vamos al vanila Vamos al vanila Vamos al vanila Se cagó, amigo Uy, lo odio a ese ¿Dónde está? Hacemos pollo Voy, Paquito ¿Dónde está? Ahora, echá de vanila Que fue Uy, no No, no chocé a uno No, no, no chocé a uno No, 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 no Si tiene una camiseta de boca nomás Uy, amigo ¿Cuántas veces te chocé? Ah, pero... Uy, familia Estoy gangster Está suave, eh Porque está comprado Y guacino fuma el putty Pa' tirar a bichar la croupie Para que todas se empaque en realidad Le damos a chupille tanosa ¿Qué más nada de la croupie? ¿Dónde te cambia el color de una moto? ¿Por qué? ¿Dónde está? No se le puede Che, no se le puede poner Neon a la Hammer, ¿no? Eh, no me fijé ¿Qué es mi cinta, che? Que nada Che, ¿cuál es un baile gangster? Porque todos los bailes que hago yo Son unos de pelotudo Mira, menos intimidación hago con este baile No, viene uno, viene uno Uh, vienen, vienen dos motos Uh, yo voy al techo Yo cubro el techo, yo cubro el techo Uh, ¿qué hago? ¿qué hago? Yo cubro el techo Ah, re cagón No, no, no No te subes, no te subes Acá no te subes No, solo un hijo de puta No me sube Ah, pero qué sé yo que estás acá Recuerden que podemos disparar por ahora Solo Eddy, Antoine, Dayon y yo, eh Porque somos civiles, boludo Si no nos cagan bañando Ah, es verdad Aunque en este caso Si nos disparan vagos y family Uy, pero mirá, eh Están todos allá, eh Son como cinco motos ¿Nos vamos corriendo? Ah, re cagón Es que claro, no estamos haciendo nada Yo le voy a hablar Vamos a hablar, vamos a hablar Con esto se pueden hablar Vamos a hablar, vamos a hablar ¿Puedo hablar con la pistola? Ah, re cagón No, no, no Sin arma Nada, nada, sí, no la cago No, no, no Vamos a hablar, chico Dame un segundo Por favor Apague el acústico Eh, nada Estábamos dando una vuelta Escuchando música Y nos amenazaron de muerte No sé No se puede escuchar música acá Buenas ¿Acaso no es un país libre? Una gana de cagarlo, amigo Uy, cada vez más gente, eh No, no Te explico Estamos dando vueltas con el coche Escuchando música nada más En el fondo no quiero irme En el fondo quiero cagar a tiro a todos Y a la vez irme ¿Cuándo? Eh, perdón Nunca Decime cuándo Nunca Cuando tiro Cae mucha gente Es porque cae mucha gente No, no, te lo juro Por mi vieja Que nosotros disparamos Los barrios bajos Pasamos por un rival recién Para, tu vieja está viva o está muerta Está viva Escuchame, pasamos por un rival recién Nos tiraron Uuu, un amarillo Y nos fuimos Nada más que eso Uy, me voy, eh Nunca sacamos el arma Ni nada por el estilo No, no, obvio Aparte venimos con la mejor onda A ver Uuu, amigos Son dos bandas esta Los que están diciendo Rompan los huevos Que me digan Que están haciendo O sea, esto no se puede Lo que están haciendo, eh Están salados Tranqui, tranqui No, no digas nada ¿Y vos quién carajas Eso para decir Lo que se puede Lo que no se puede acá No digan cosas Yo vine a hablar Vine a hablar bien No digan No digan cosas Somos amigos No más Está mal de ver Venirnos a hablar No, 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 ni Hablarles cierto A mis compas Que no digan nada Gente también Que Tengo a Jordan Colgando del aro Repito Jordan está colgando Del aro La verdad que no hicimos Quilombo Estábamos paseando Ahí escuchando música No creo que eso Cause daño a ustedes Pasando por las esquinas De los barrios Nosotros sabemos Que barrio Es Pero cuál es tu barrio Yo no sé Cuál es tu barrio La rotonda Mi barrio Dale man dale Dale man dale Dale man dale Uh cabello Llega más eh ¿Quién está hablando? No sé ¿Quién está que está hablando? Uh amigo Tiene la voz de Dani A uno de estos Ok La verdad que ni sabía Que era su barrio Nosotros estamos acá Más o menos No sé Ponele que Seis días No conocemos Quien es el barrio De quien Estamos acá con la mejor Ok Pero no venimos a hacer quilombo Ni nada Estaba moviendo Solo venimos a matar Los perras Se anduvieron disparando Acá por barrios bajos ¿Con quién? Mucha gente con ese colorcito No sé Pero a ver Pero que ¿Quién está robando las casas? Estaba robando las casas De barrios bajos ¿Cómo dice eso? Claro ¿Quién fue ese? Te muestran la cara No la verdad Que no tenemos ni idea ¿Eh? Focamos ni idea Porque Uy olíme Una gana De pelar el tierno Y hacer ¡Esto es por mi hijo! Arreglo mate yo Claro Firmó La solidad que tiene El color de mierda No me pongas Ay Bueno El color es lindo Y la gente lo usa En esta ciudad Hay mucha gente Uy Encima estamos regalados Amigo No sé A mí me resulta raro Porque yo veo poca gente Con mis pantalones verdes Este mismo Bueno Pero eso No es tema mío Yo no le digo ¿Y quién va a usar ese color? El color morado Verde o amarillo ¿Y quién va a usar ese color? ¿Y quién va a usar ese color de mierda? ¿Chupapija? Ah la re bardeada Viste Me dice indiferente La verdad Pensé que lo dije No, no Pensé que lo dijiste No, no No, no Lo quería hacer flashe a usted No me lo pondría Porque me da un poco de rechazo El color en sí Pero bueno Está perfecto Pero es Son tu gusto Vamos a ver si no nos llega A otra gente Que se ponga ese color Y no le dicen nada Ok Eso ya es tema nuestro Esa es la última Uy Tiene una gana de pudrir Igual estamos regaladísimos Fija que morimos todos Nosotros estamos dando vueltas por acá No sabemos por dónde tenemos que pasar Y por dónde no Masacre de Texas fue Acabaron de decir Que conocen todos los barrios Muchachos ¿Quién dijo eso? ¿Quién le dijo? Tu compañero ¿Qué compañero? El que tengo acá colgado Ah, re que ni rimaba Nosotros ninguno dijo nada Si anda con bandana Es como que No amigo Tiene la voz de Dani ¿Tiene toda la ciudad con bandana? Toda la ciudad Hay uno que recién dijo Ay amigo Me muero por pudrirla Boludo Yo no estoy para rolecerlo Boludo Quiero matar a todos Ah, no Pero me voy a quedar No la quiero cagar Y nosotros no disparamos Yo les quiero decir nada más Algo de mi parte ¿Ok? No de los verdes Los negros Ahí me da igual No estén dando vueltas Por barrios bajos Porque se malinterpreta ¿Ok? Parece que están espiando Buscando Amigos Son tres bandas Son los negros Los amarillos Y los verdes Contra nosotros Si vuelven a dar vueltas En barrios bajos Así como buscando problemas Viendo que hay Yo De mi parte Los voy a hacer mierda ¿Ok? Pero vos tenés que estar seguro Esto 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 Pero para Para Vos tenés que estar seguro De que nosotros Estamos haciendo eso Para amenazarme Yo camino a intimidar Si yo quiero amenazarte Te amenazo ¿Entendido? ¿Está bien? Está perfecto Si tú no te paras ahí Y pasa alguien más Vestido de morado Yo a ese lo voy a matar Tú no tienes de qué preocuparte Y si no lo hiciste Tú no te va a pasar nada ¿Entendiste? Pero antes nos amenazaron A eso voy Uy amigo Pará que este es picante ¿Entendiste? ¿Sí o no? Estoy cagado ¿El entender qué? Si tú no hiciste nada No te necesito entender No te necesitan los tiros Uy pero no van a ser pollo Igual eh Yo me reparo de tiro En barrios bajos Si ya Ok Ok Voy a sacar fotos De las patentes Es una ciudad Es libre No no es libre En barrios bajos No es libre Uy sacaron fotos De las patentes Che que onda Acá Los compas de ustedes Son fotógrafos Porque sacan fotos De las patentes ¿Algún problema? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? No 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 la recantean amigo Amigo la están picanteando Ah se nota no Porque la poli Está acá Como quiere Pero bueno Ah si Lo dejamos ustedes Se ve que sabés mucho ¿Verdad? Claro que si Demasiado Mira En seguida En seguida No sabía nada Si si ¿Vos cómo sabés? ¿Entonces sabés los barrios De todos o no? La verdad que no No sé Acabaste de decir Sabés lo que te conviene ¿Verdad? Amigo no dije Ni una palabra De que estoy acá Porque sé Que si digo algo Es para los tiros No te importa La cubrimos Y si Se arma Una rondita Y se cagan a palo Entre dos jefes A mano limpia ¿Qué onda eso? ¿Pinta o no? A ver Pudrán volar los tiros Nos van a cagar tiros amigos Son tres bandas Contra nosotros Si la vamos a pudrir Si la vamos a pudrir Que decir a la trompada Mi nombre Si 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 A la trompada pinta Pudrila Igual yo tengo Un poquito menos De toda la vida Decime R R R contra Cogida tu vieja Puuu Escopetazo Eso es lo que haría yo Y no te pasaron Información de dónde Son los ba... Entonces Es una información Bastante Importante Me parece Ya que te querés Mover por estos lados Ay amigo Que se pudra Que se pudra Que se pudra Pero no sé Quien está hablando Me habré salido Del Discord Porque acá Llegaré al compañero Aquel que venga A dónde se va A ver si me sale Lo único que te venimos A decir que acá Ustedes no son nadie ¿Entendiste? Hola, hola, hola Y decíselo a todos Tus compañeros Acá no son nadie Misran Acabo de recalcar Afirmo Lo vamos viendo Eso lo vemos después Ok Si si lo vamos sirviendo Quédate tranquilo Ufa amigo Estamos en azul Pero bueno muchachos Eso fue todo Así que nada Nos vemos Nos vemos Acá un par de meses A ver cuál Cuál pinta Espero que pinta alguna La verdad Estoy muy ansioso Y suerte en esa muchacho ¿Qué querés que pinte? Mirá Dani amigo Cuatro Fundamental estar suelto Vos haces los pases Que quieras con Dani La pelota Siempre va adentro Me parece que está flayendo Seguimaria contra secundaria No va me parece Ah si Lo vamos viendo Pero bueno muchachos Se me cuidan Cuidame eso calvo Me recuerdan a los flots Igual terminaron en hechos mierdas Se van todos juntitos compano Le robo la moto Ya fue Ah si Yo solo también te puedo hacer mierda Te cuelga el aro el Jordan Bo pelado mexicano Hijo de puta Se van todos juntitos ¿Cómo? Eso le querés Que vamos todos juntos Amigo Estos son No Le pegaron Me pegó Me pegó Me pegó Me pegó Me pegó ¿O no? ¿O no? A los autos chicos Van a casi a palo ¿Qué hacemos? Uy Paquito se paró de mano Yo me voy a... ¿Te parás de mano? Yo no lo puedo dejar solo a Paquito Yo muero con él Le robo Acá no son Ni van a hacer nadie ¿OK? Ok perfecto Y cuidado es lo que hacen Por una vez que se metan el lugar Lo bajos ¿Qué pasa? Están a sola A ver Yo lo trago Y se metan los soldados No señor No puedo hacer Amigo No dije una palabra ¿Qué pasa? No puedo hacer Muah 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 Te quiero bebé Vayan buscando Che estaba Está bueno Brasil, eh Reunión familiar era Sí, sí, estaba la puta, el gato, el perro, el tío Che, igual vos te eran tres bandas o eran dos Eran tres Eran tres, boludo, what the fuck Olvidate que... Sí, olvidate, como estamos nosotros, todos contra nosotros Igual no hacemos mierda Hasta el Aragua también Hasta el Aragua, olvidate Nosotros y Aragua contra todos ¿Quién es Aragua? Hacemos la reunión ahora mismo, ya fue Yo estoy rey maní Vamos, vamos, vamos Uy, ¿sabés qué? No, amigo, ¿saben qué? Si estaríamos con los Blue también Uy Eh, yo Son una banda Yo reclutaría unos paris que se recontra La pudra, guacho Salen 24 horas Esperando en la enquinita de cada barrio Amigo Vamos todos para el barrio Vamos todos para el barrio Uy, amigo Nada, nada, nada ¿Sabés? Una gana de pudrirla Tenía la concha de tu... Eh, ni una palabra dije Y sé, eh No, no, es que yo también Yo soy rey terco, boludo No puedo No me podía aguantar Yo tampoco Yo quería que me dejen hablar a mi hijo De su madre A mí me pintaba pudrirla Pero la pongo Yo, yo te digo Eh, de todo el tiempo que venimos rodeando Y las cagadas, pedo que nos comimos A mí me hierve la sangre, boludo Es que sí, o sea Todo lo que nosotros nos reportaron Nos guanearon Lo están haciendo, bueno Lo cagaron a pedo Pero bueno, tranqui, tranqui Ahora estamos todos en stream Pero hablando, hablando así Ustedes no eran realiados de los vagos No entiendo lo de la alianza Pero ustedes saben que yo nunca fui banda, nada Éramos tregua Pero nunca hicimos cosas así zarpadas De tipo tiro, cosas así O sea, tregua de negocios y tal Vigamos la droga y pido ahí Dale, coi Dale, amigo No, serio, eh Con los de tres del agua, sí ¿Cuántas veces me agarraron entre los dos, boludo? Entre el cap y vos ¿Tiroteando? No, tiroteando no Pero me han amenazado Me han agarrado juntos Sí, amigo, una banda de esas Amigo, yo nunca terminé así No, no, con los vagos no No, no, no Para nada, para nada Uy, amigo Qué gana de cagarme a tiro Pero sin morir, ¿no? Tampoco soy pelotudo Éramos ahí contra 341 Son demasiados Son demasiados, amigo A ver, me pintaba la paga Che, y no Si, es que si era una sola banda Lo pintaba trompadita, boludo ¿Entendés? Pero eran tres, boludo Se hacía mierda igual A mí el cap y me pegó una piña Y yo decía Ay, si le pego a la paga Ay, amigo Es que eso es la paga Porque en un flamio Nosotros somos re barderos Y que te peguen una piña Yo al toque fui con vos, corte Si pintaba alguna Yo le iba a sacar el fierro, amigo Y por más que me maten Me hacía una doble penta Si le pegaba Si le pegaba, me iban a saltar 30, amigo Y olvídate que nos dejaban ahí Me tiraban al agua, amigo Che, y no No hay Tipo ¿Cómo se dice? ¿Hay un par de pa reclutar Y pararnos re contra de mano? No podemos Porque somos civiles Nosotros Claro Nos tienen que aceptar el proyecto Y ya podemos ser Bastante cosa Viola Ok, ok La destacada De fondo esa La rusheada fue Esa fue de marica Esos, todos roles de marica Pero bueno, fue Es un panhuevo, boludo Que saquen todas las fotos que quieran Lo que Pero que ellos no saben Que yo estaba en los balas anteriores Y tengo información de este Claro Me empezaron a acusar de MG y C O sea, si no cuenta eso Pero bueno, ya fue Queda ahí, queda ahí, queda ahí Yo igual le estaba diciendo Que a ver Normal que pasen por barrios Y son todos barrios bajos pegados Claro Pero bueno, cosas Eh, no sé Yo digo que Si estaríamos con los Bloods O sea, si vemos que esto pinta de tregua Si sigue siendo tregua Nosotamos con los Bloods Y con los del Treni ¿Cuáles son los Bloods? Los Bloods son los que he hecho de rojo No, nunca Nunca los vi Abro paréntesis Se puede llegar a hacer una guerra Tres contra tres Sí Hablándolo bien Uf, amigo Uf Pero ya suele verse seguido eso Nunca Es que no, amigo Uf, amigo Eso sería épico Tres contra tres, amigo Sabéis que La verdadera masacre Y todo con arma larga Pup, 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 pup Uf Yo me sumo con esa Los Bloods, eh Encima yo con Paquito Me llevo re cheto Con todos, amigo No tengo problema Igual ahí ellos Ellos no sabían Que vos eras, Paquito Me metí acá Y ya está, amigo Ya de repente Tengo problemas con todo el mundo Me pegó una piña El chabón al que le vendo Los Brownies, boludo Igual no sabe Igual no sabe que sos vos No, no No, no No, no saben No saben Pero amigo Así son los Bloods, literal Es todo contra nosotros Y pero Si te sacó foto La patente, Paquito No tengo la patente, amigo No, el Evolución no tiene La saqué Y pero Cuando la tuñaste la sacás Ah, y yo no la saqué Entonces, ¿qué onda? O sea, el único que te la puede sacar Es la policía Que ellos la sacan Aunque no esté En... En... La policía La policía no puede dar Información de la gente No, olídate Lo que le estaba diciendo a Lid Que cuando no tenés la patente Así física El único que la puede dar Encima tu Tu patente dice Paquito O sea, como para No darte cuenta que ¿Quién será? Ay, Dios santo Che, pará ¿Cuál era el baile gangster? Mira, vos tenés que hacer esto Mira El primero o el tercero Que te sale En la lista Oh, olvidate Muchacho Un brindis Porque lo de recién salió Tremendo Ah, re que nos cagamos las patas Salió Ricky Estuvo bueno Estuvo bueno Bueno, pero ya La gente sabe que están acá, amigo Eso es lo importante Eh, guacho Somos 11K, amigo La gente le re cabió El rol serio, eh No sé Amigo, no sé No sé en qué momento Pasé de pegarle piña A los bots Ah Yo te dije, amigo Tenías que meterte una pandillita Sí, sí, sí Cuidate Las pandillas son la nota, bol Lo que pasa es que bueno Hace un proceso largo Y bueno Marnear También hace un par de cosas La verdad Es divertido, bol Eso es lo que tiene Eddie Eddie Es divertido Tutumps Eddie Che Pinta a tuñar Eh, digo Uy, toma a puta Pinta a fijarte Si se puede poner león a esto Y vamos Vamos al Venice, ¿no? Che, igual ahora ¿Qué onda? ¿No hay nada para hacer? Vamos Vamos al Venice Che Vamos al Venice A esta hora ya No pinta nada Vender brownies Ah, bueno Entonces yo Si no pinta nada Voy a Cosmo, boludo A ver qué onda Lukita y Robert, boludo Que entraron al server Y yo Los hice entrar al server Anda, boludo Anda, olídate Ah, me saco Me saco la ropa, ¿no? Si, si Sería por la duda Porque Si te ven Si, ya Ahora Pensá que en la que andes De Uff, se pudrió todo, amigo Pinta a guerra, amigo Uff, amigo Imaginate Guerra de la lluvia Uff Si un admin Tiró lluvia Significa que nos avaló Y que el pinte la guerra, amigo Vamos Ya fue Barrio bajo No vemos, amigo Iba solo Rinesi Yo voy solo Ah, retalado Se me cayó Se me cayó Ah, retalado Uy, amigo Te imaginás Un 3 vs 3 Tres bandas Contra otras tres Con lluvia Guacho Ahí todo En un spot Bien turbio Zarpado, amigo Eh, zorro La que pinte así Vos avísame Nomás que yo me pongo La rojita valla Y Bueno Es que van a pasar Muchas Che, y siempre Es un proceso Largísimo No sé si puedo Si puedo Hacerme bala oficial, amigo O sea, no Si, como poder Podés Tipo O sea, pero puedo seguir manejando la secta, ¿no? O sea, esto Esto lo debería hacer súper encubierto Pero mal Re encubierto Che, amigo A ver, la secta no tendría que hacer proyecto ni nada Para que vos puedas Claro Yo lo que dije de la secta Es que le hagan negocio Negocio legal Si, si, el negocio lo voy a hacer Pero no lo voy a hacer proyecto Si no lo voy a hacer proyecto Y van a quedar como civiles ¿Sabes qué pasa? Que a mí no No sé si puedo Rolear de líder de banda Ni apagalo, amigo Y de la secta soy el líder Así que No pinta Todas las sectas cambian Ufa, amigo Que clima Si, yo me mando Con igual Olvídate Che, guacho Pará, vamos a hacer una cosa Ah, re que me olvidé lo que iba a decir Bueno, me olvidé Falsa arma Ah, esto ¿Cómo me cambio la ropa rápido? Tipo Si o si tengo que ir a mi casa, por ejemplo O a una tienda Ah, a una tienda, ¿no? Ah, ok Ya que se van a venir los tiros ¿Por qué no tramitar y se los traerá a Seiko, a King? ¿Viste? Eh, ¿por qué no la acompañó? Yo soy bueno con los tiros A Lady a cambiarse, boludo Porque va a parar en un... No creo que hay una ropa No No Uy, sí Me están persiguiendo Un amarillo pasó por al lado mío, amigo El da... El capi ese No pasa nada No pasa nada Uy, estoy re cagado Olvídate Pará que me escondo en un rincón y me ponga a llorar, eh Barra llorar Barra llorar Barra Me Llora Uy, no Amigo, no me la conté Que tal payaso haces No me la conté No te la puedo creer Ah, es el Bob, el de la lluvia Olvídate Aparece con el payaso No me la conté Eh, pelotudo Es como decir Lo que acaba de decir Es como decirle a los niños Que papá no es lo existe, gato Cerralor ¿Qué Bob, wey? ¿Qué? ¿Hay un payaso en el server? ¿No? ¿Qué? No me la conté No me la conté No me la conté Que tal Plin Plin Uh, ahora soy bando oficial Plin Plin Te hago cagar La concha de tu madre Eh, guacho ¿Sabés qué podemos hacer ahora? Amigo Podemos buscarle venganza Al payaso asesino ese En la alcantarilla Es alto cago de risa Amigo No sé si se prestan pa' eso Eh Eh, guacho Pero es épico Mal Tiene un ejército de payaso Y tanque de guerra Y todo Corte en la alcantarilla Tipo Eh, pinta amigo Si el barrio de los balas En la alcantarilla Olvidate amigo Porque se la quitamos Al payaso No No me la conté Que el Bob Me tiró un bazucaso La concha de tu madre Ahí estoy yendo Que se me carayó a mi ego Jajaja Ok, puede ser Que me rompió todo el auto No sé si me la apuntó a ver, ¿verdad? Deion, ¿estás? Estoy Puedes me irte a la wiki ¡Hijo de puta! Si No, amigo Yo creo que Bueno, después te Te hablo al WhatsApp Dale, amigo Háblemos ¿Qué? A ver en el grupo Al grupo de WhatsApp ¿Cómo? Al grupo de WhatsApp Ah, metan, metan, eh A mí metan, no tengo grama ¿Para si ya estoy hablando? No va a tener mi número Dale Hijo de puta 300 metros Ey, amigo Eh, muchachos Si Si a mí me secuestran, ¿no? Y me llevan para la alcantarilla Y el payaso me empieza a turbiar ¿Usted? ¿Qué onda? Pintalo No hay que decir antes de que pase eso Antes de que te corte comunicación No, pero igual es cero roll Igual es cero roll, ¿entendés? Tipo es Es un cago de risa Claro, o sea No, no, no No nos afecta en nada Pero es recontra divertido No, me la conté Bowie, la concha de tu madre Me peumba su caso en la camioneta Amigo, ahora no te de donde anda Eh, hijo de puta Te quedaste a pata Porque yo recién te vi Pero como estaba con Bowie Te dejé ahí No, no, tranquilo Rogué la camioneta de payaso ¿Se encuentramos a Tepete? Espéreme, gente Espéreme Espéreme que estuve mandando un mensaje Man, eh A ver Eh, averiguate Ya, ya, ya El tema de comprar el venue Ya Es que ya le estuve hablando a Bowie Pero lo quiero comprar ya Si, pues si lo compramos, fue Que hijo de fúrate Bowie, amigo Se va la mierda Uh, ¿qué pasó? Este es de la secta, boludo Este es de la secta Mirá como me espía el Bowie Que hijo de puta que sos, amigo Me estás riendo el stream Te voy a agarrar Y te voy a romper la cola Te voy a romper el orto Diría yo Ahí le llevo los brownies Ah, mal ahí Ok, ok Bowie, ok Igual, o sea Lo hemos visto sin bandana igual ¿A quién? Es un boludo, entonces Es un boludo ¿A quién? ¿A quién? Al Bowie Ah, no entendía nada No, si vos lo viste sin bandana Y después lo viste con bandana No podés saber qué es él Claro, no te des chance Ahora, si vos lo viste sin bandana Pero sabe Igual el norte sabe que somos nosotros Si nos vendió 30.000 brownies a todos Claro, claro Pero nos dio brownies sin bandana incluso Ah, estás hablando del chabonet Te pensé que era el rol de... No, no, te agranda este lo que hice ¿Cómo era para cambiarse? Mucho, a tu madre ¿Dónde mi adame cambio en el vinco? En alguna tienda no más Leap Che, esto Yo justo ayer O hoy No me acuerdo Hablé con Bowie Y me dijo que están Hay cuatro personas Que están queriendo comprar esto, amigo Así que no, el zorrito activa rápido Uy, amigo Que ya la hablé, boludo Che, un Che, un Llegó una subasta y fue Amigo, saqué, tiró Paypal ahí Subasta Chao, y viate Chao, amigo Activa la de la EU Activa la del partner, amigo Olvidate Se activa el contrato con Twitch Pum Es que te sirve un montón Ay, qué Ah, no, gente Yo soy muy pelotudo No, no, no Yo soy muy pelotudo Amigo, soy muy pelotudo Entré a la ropa para cambiarme Me cambié los anteojos Y me fui Soy muy pelotudo Amigo La concha de mi vieja ¿Por qué andaba en el camión de payaso, amigo? ¿Algún problema, gato? ¿Te querés parar de mano? No, está todo bien Está bien, está bien Pillo, sí, sí Ahora, desde ahora Desde ahora te voy a decir El que le arrebata el capi Te voy a decir Porque ya te repillo No dijiste nada, cagón Yo me quedo re cheto Con el capi encima, amigo Me arrebató por eso nomás Porque sabía que era yo Amigo, esta tienda de mierda No tiene para cambiarse Alguien se mete a nuestra tienda Ah, te voy a hacer Ya era de ellos Ah, ya sé Le voy a decir a vos Que me venda una tienda Ah, era re estúpido Viste, tenía menos visión No, amigo Esta vinco, hija de puta Te voy a arrebata Dejamos re helado al camello, boludo Pero el horror está Che, ¿y el camello? ¿Qué onda al final? El que te la puse hasta el cuello A ver acá Si hay para cambiarse Ahora sí, boludo Lo voy a buscar al rover Che, ¿y cómo trajarrearon tanto Para tener todos los vehículos Hijos de puta? Para ayuda de Dios Entonces Ah, igual ustedes con los brownies Amigo la hicieron re cheto Ninguna banda, boludo La hizo tan cheto con los brownies Así Boludo, nosotros con la compra Que te hicimos de brownies En esta Estás a full, amigo Dale, no hay que volar más Es que yo Con boludo Con casi toda la banda Y todas me compraron brownies Ninguna la hizo así, amigo Porque se puede hacer mucha guita Con los brownies Amigo, así Que se metió el chat De decirme que me estaba buscando Eh, ve, si podés traerle brownies A esto Al chileno Ah, seguro que aquí por acá Entonces te mataron Porque cada vez que te mataron Uh, che, te voy a buscar la prueba Yo me voy a casita a cambiar Espero que vayamos yendo ¿Por qué cortaste stream, demente? ¿Y pues ni pintaba ya? ¿O qué onda? Eh, quería hostear al norte Que nunca lo hostee Y como tenía bastante gente Porque si me quedo hasta esta hora Ya me baja mucho la gente Claro Pero porque siempre se pone la 10 El guachín ese Corte de reca re a la secta Pero qué onda ¿Qué hace el chabón? Y él cocina casi todos los brownies, amigo Ayer sacó 10.000 brownies él solo, boludo Ah, la mierda ¿Y cuánto es eso? Tipo, ¿cuánto tarda? Y como 3, 4 horitas ahí Clavado, boludo Clavado en los hornos No, amigo ¿What? Vamos a nosotros a cocinar ¿Te no hay drama? Jeje Te englocinamos nosotros Sí, ¿cómo llevamos? Me molestó, boludo Le decimos a tu vieja Que se ponga la 10 Está muerta Ya te lo dije por WhatsApp Dije que estaba re triste, boludo Uuuh Ja, ja, ja La tiene vieja Che Amigo, no te puedo creer Que ninguna tienda Tenga para cambiarte la ropa, amigo Sí, sí Ahí, adentro, adentro Atrás, 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 atrás Atrás ¿Qué me está haciendo? ¿MG, gato? ¿MG? Sí, igual te veo Mira que ya se re rolea, eh ¿Acá? Pero esa tienda lo tiene atrás de todo En el fondo En el fondo, amigo Sos un boludo No es ninguno de los círculos violeta Es donde están las remeras Ahí, al costado Donde está la silla celeste Donde está la silla celeste Ah, amigo Eh, demente Mirá el tiro que metí Boludo, yo estaba buscando En todo ¿En dónde, zorro? Mirá, mirá esto A ver Ahí, sabe que lo pongo Listo, lo tengo Alta motora Tengo el rey Rey, rey El avioncito Ya me la cambié, gente No, me la cambié ¿Qué carajo? La concha de tu madre ¡Ah! Amigo, no te lo puedo creer No, amigo Amigo ¿Ustedes se están dando cuenta Que estoy hace media hora Intentando cambiarme la ropa? Media hora intentando cambiarme la ropa, amigo O sea El nivel de estupidez Sobrepasa La concha de tu madre Mirá la perspectiva de Huachín Que estaban trasladando A ver si la encontré A ver ¿Quién estaba en ese auto? Estaba en la furgoneta de atrás Y fíjate la reacción Es buenardo A ver, a ver Pero amigo Si me lo había puesto Subanse a la camioneta ¿Quiere ir a ver una cosa? ¿Ya está o no? Ah, ahora sí Pero no entiendo Amigo, si me lo había puesto ¿Qué pasa? Uy, me pica la bola Si te pica, rascate ¿Será la envidia? No sé Vamos a fijar Amigo Que tirazo, amigo Muchachos Con razón Ah, me confundí Rey ¿Todo tranqui? Si vos Re ribeteado Salimos todos Acá está Vos te estás buscando ¿Qué onda líder? Che, bancamos un toque Bancamos un toque Bancamos un toque Ahí vengo Ahí vengo Bancamos un toque sin Sí Che Uy, ¿qué dice? Che, me salgo Del grupo este ¿Dónde me puedo coquear? Tipo en el grupo Pero en otro grupo Donde no esté nadie Muteate Muteate Claro, te podés mutear No, pero en vez de mutearme Tipo, prefiero ponerme en otro grupo Y cualquier cosa Si alguno me quiere decir algo Se entra en ese grupo ¿O no? No es más fácil Perdona, amigo Perdona Como vos quieras Tipo, si hay uno vacío Te quedas ahí si querés Hay uno que dice O, C Abajo Pero tipo, no se miente nadie más que usted, ¿no? Claro Están privados Están privados Ah, dale Yo me meto ahí Entonces, así que cualquier cosa Si pinta alguna Me hablan por ahí Dale Ahí está, amigo ¿Qué onda, guachín? Amigo, estoy recaliente Me mataron No sabés cómo Pero nos la pudrieron mal ¿Pero por qué? ¿Quién era? ¿Quién era? Esos que te mataron a vos Ahí me están mandando No, pero a mí no me mató nadie, amigo ¿Cómo no? Me dijeron que te... Sí, yo entré Y había uno Que te pararon en unas motos ¿Viste? Sí, pero no me mató nadie Oh, guachín Oh, guachín ¿Qué onda, guachín? ¿Qué anda haciendo por acá? Está peligrosa la ciudad No lo escucho, guachín yo No, yo tampoco Che, y lo quita Bueno, quita Me golpearon y me vine a curar Ah, está muy bien Escuchame Esos que te pararon ahí en la moto Ah, pero no, no, no A mí no morí en ningún momento, gato Ah, bueno ¿Y ahora qué vas a hacer? Me quiero ganar en sus giles No, ahora yo ya estoy Estoy Ready Tipo, ya terminé lo que estaba haciendo Así que estoy flamo ¿Pero saliste de la banda? Hola No, me estás remandando al frente, amigo ¿Banda? ¿Qué banda? La de tu culo y mi baranda ¿Qué te iba a decir? Che Che, y el Luquita ¿Qué onda? ¿Dónde está? Luquita se fue hace 10 minutos Porque no nos mataban No nos paraban de matar A Luca lo colgaron de un poste, boludo ¿En serio, amigo? ¿Se puede hacer eso? Pasa que ustedes habrán metido Tipo, con unos picante picante Pero yo, amigo Yo mato gente todo el día Y nadie me dice nada Amigo, eran re picantes los chabones Pero tipo, ¿qué color era? ¿Qué color era tipo ahí la banda y todo eso? No, no sé el color Pero ponele Medio que los primeros Lo guardíamos el chabón Yo le robé el auto Y ahí se recalentaron Ah, pero la pudiste La pudiste feo Pero Le pedí que me lleve a un lugar Y me subí al auto Y me dijo No, bajate Le digo No, dale Llévame, llévame No, eh Bajate, bajate Y empezaron a caer moto Moto, moto, moto Y no quedaron acá A mí me van con una llave Me subí al auto Se lo chorié Me corrieron en la moto Me quedaron a tiro Y a Luca lo mataron Y lo subieron Lo colgaron en un poste No, amigo No me la corté Boludo Lo recogieron Boludo Yo, oye Luquita entró temprano Pero ¿Cómo se dice? Estuvo ahí un toque Conmigo acá en el hospital Y después desapareció Amigo Y no me mandó más mensajes Y yo dije Uy, se habrá desconectado No sé Se habrá ido a otro lado Yo fui a hacer Lo que tenía que hacer Que era tipo Alta secuencia Y Y después la gente Amigo Tipo Vimos un muerto ahí Lo levantamos Lo trajimos al hospital Tipo de onda Y la gente Me empezó a spamear Tipo que era Luquita ¿Era Luquita? Sí, yo dije No puede ser amigo Era Luquita Claro, claro Sí, sí A mí me decían A Luquita Lo está llevando Porque se pusieron A levantar muertos Por la calle Sí, sí, sí Boludo Pero ¿Qué onda Luquita? ¿Qué onda ¿Vos? ¿Qué onda? ¿Te estás cebando? Yo estoy re cebado Y Luquita se recebó Lo que pasa Que por ejemplo Es que Boludo Disculpá Por no estar ahí Con ustedes Pero justo Pintó esa secuencia ¿Viste? No pasa nada O sea Siempre cuando son nuevos Si o si necesitas a alguien Porque capaz Que estás muerto Diez minutos ¿Entendés? En cambio Si vos estás ¿Cómo se dice? Estás con alguien que sabe Tipo No sé Sabés llamar a la ambulancia Algo de eso Tal cual Claro ¿Entendés? Hay miniatonas Me estaban diciendo Que necesitabas ayuda Pero eso no podía ir Ni nada Porque no sé tu número Así que Pasá El número al guachín Y eso Porque va a haber veces Por ejemplo Que te vas a quedar No sé Sin auto En el medio de la nada Amigo Y no hay chance De volverte Al menos que te pida un taxi Pero el taxi Ni van los hijos de puta Entonces lo tenés que Le tenés que decir Pero amigo ¿Viste que ayer me diste Un celular? Hoy aparecí sin celular Sin comida Sin nada Sí Pero ayer andaba bugueado Amigo Tipo A veces pasa eso Que se buguea Y ya fue Caga todo ¿Y cómo se consigue plata En este juego? Vamos a conseguir algo de vida Dale Ahí te consigo el aguro Bancame un toque Ahí vengo Dame 10 segundos Che gente No pinta nada Al final No Más tarde Estamos boludeando Seguramente Podemos vender un rato Brownies Y por esta hora Ya estamos re chill Ah peor Entonces yo ya corto stream Boludo Sigo jugando Pero corto stream Dale una Bueno gente Voy a cortar stream Porque ya Tipo voy a enseñar Al rover Viste Voy a hacer un par De filas así Pero Más que nada Porque tengo bastante Viewer Boludo Así puedo gestear A alguien Y segundearlo Con los viewers Por eso pregunto Ok Y además No va a pintarlo De la banda Gente Por eso Más que nada Voy a estar ahí Deseñando la voz Edificio No sé si pinta Así que voy a hostear A ver quién está De los que sigo ¿Qué onda jefe? Esa ¿Cómo va? ¿Quién me habló? Acá Ah ahí va ¿Qué onda señor? ¿Cómo le va? Amigo No hay nadie Conectado Sí Recién llegamos al barrio Y estamos buscando Algún tipo de donación No hay nadie conectado amigo Un celular Un celular ¿Qué se la puedo creer? Porque recién llegamos Bueno gente Se aborta la misión No corto una mierda ¿Ve? ¿Sabés qué podemos hacer? Dove Dove la guitarra Decime Ida Dovad Casa Eso es divertido Dale Hagamos algo divertido Entre los tres Bueno vamos a flashar La gente Vamos a caer en la risa Vamos a estar en stream Yo también soy un principiante Y la verdad Esa cosa no es conseguir dinero Hagamos algo Ahí está muchachos Falsa alarma ¿Qué onda? ¿Quién me estaba hablando? ¿Vos me estabas hablando? Bueno yo te voy a hablar a vos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo te voy a colaborar Con un celular para mí Me parece Sí, sí Me agucho yo Tome ¿De dónde te conozco a vos compañero? ¿O me había olvidado? Nos conocimos literalmente Allá atrás tuyo Ah Me acuerdo Me acuerdo ¿Quién de los chorros? ¿Quién de los chorros? Ahí está Ahí me va a pasar Muchas gracias Jefe Muchas gracias Tengo un regalo Tengo un regalo más para cada uno Uy Nos van a regalar cosas Viste que acá Este tiene traje Este debe ser un empresario Dale que vuelve el edipelotudo ¿A qué se dedica maestro usted? Va a ser doble personalidad Va a ser en un Va a ser pelotudo Y en la otra va a ser estúpido Son dos cosas muy distintas ¿Qué? Le pedimos las cosas bien ¿Usted es policía? Cadete Afirmo ¡Gorrudo puto! De alargar Mentira Mentira Oficial Oficial Jodito Oficial Jodito Gracias jefe Muy amable Es lindo Encontrarse gente como usted Bueno Ya sabes Si quiere puede hacer una recomendación En la RSPD Claro Obviamente La batió La batió No por favor ¿Cómo andaba el señor? ¿Cómo era su nombre? Tomas Rice Tomas Rice Tomas Rice Oh me equivocé De la puta madre Oh Tomas Rice ¿Qué puede tener dos? Ahí va Tengo los que vienen con el conjunto Y los que me compré después aparte ¿Viste? Perfecto ¿Tú me ayudaste? Claro ¿Qué onda? ¿Tenés alguna secuencia para hacer? Porque acá Mi compañero nuevo Viste Se quiere divertir Que íbamos a robar casa Si no No lo digas No Debe estar jodiendo Oficial Debe estar jodiendo ¿Quiere decir que quiere bailar Y comer fideo con salsa? No Guarda eso Guarda eso Quiere comer fideo con salsa Es un nene Juega mucho GTA ¿Ese juego lo conoce al GTA? Juega mucho eso Pendejo Pelotudo Este de mierda Usted Me da dos chiflidos Y lo violo Digo Y le pego un cachetazo Pega un cachetazo Está todo el tiempo así Cachetazo con el pie Le rompe la cabeza ese juego Usted Cachetazo Bueno vamos De compañero Los pitos hoy en día Están muy consumidos Con la puta guerra Si Este está consumido por otra cosa Ja Guiño guiño Tremendo duro El nene Pero porque lo crie yo Señor Un cachetazo al pie Por favor Obviamente ¿Quiere que le dé un cachetazo Con el escupala? Si, si Se podría decir Que eso fue La bomba La mismísima bomba Tucumana No sé si la conoce La de la donga Si, si Mi ex Ah si Ajá Si, este fue El novio de la bomba Ah mierda Bueno vamos ¿Sabe cuál era La comida favorita De la bomba tucumana? Suerte, suerte Yo necesito cuidarme La bomba de papa Me cuidan Me cuidé Uy no puedo creer que lo hayas hecho rico en eso Fue muy malo para mí No me hiciste reír Era una broma Ah no me da contento Se me reí Por el estrolear Hola Siete muy bien ¿Tú más ride? Ah Viste señor Edificio Sanchago Building ¿Cuál criminal Is mine Madf*** ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Chaboncito ¿Qué es esto? Bueno jogging Adiós Es la tarde Y yo paté O hacia la villa Con mi gente Con mi pibe Bueno Eddy Vamos Vamos a un lado Vamos Y vamos a hacer cosas Honorables ¿No? Siempre honorables Nada de Nada de De romper las cosas Con el aire Y nada de eso Ok Ok Confío en que lo van a hacer Niño Tranquilo Oficial Muchas gracias de nuevo No por favor Solo espero que Algún día Cuando alguien necesita un celular Vos también se lo prestes Obvio Obvio Muy buena lección de vida Muy buena lección de vida Esto es como Cuando la señora En la estación Te paga el boleto ¿Sabes? Para ir Claro Es verdad Cuando vos iban en el 620 Pagías a Páquer y a Davia Pum A ver si iba de cara de perro Te escondía atrás Para que el colectivero No te vea Y no te cobre Exactamente Exactamente Nos vemos Nos vemos Cuídese Cuídese bien Porque esto es una amenaza Ah Mentira oficial Vámonos No no Que Ahora vamos a hacer Un par de casas No 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 Quiero decir que 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 Maté a 3 personas En la NASA ¿Cómo? Que Que Quiero Comer Salsa No vemos oficial Ok No veo Uy casi meto la pata Vení vení Que yo tengo El verdadero Ferrari Mirá subite Mire mi Ferrari Doc Ah le decía De todo tipo Esto es para atraer A los niños ¿Entendés? Con esta agarran Los nenes ¿Sabes cómo se sube? Guiño guiño Es buena Es buena Buena Esta Y olvidad 800 caballos De fuerza Imagínate Y el guachín ¿Dónde quedó? Y el guachín Es verdad Va acá Que le mande Un texto Se está curando Se está curando Chequea 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 la bocina Chequea la bocina Chequea la bocina Que buena de verdad Eh Ah vale Que buena Rey Ahí me dijo El guachín De ir a sacar Algunas cositas De las casas Si Uh Para que me llame El guachín Ahí atiendo Porque cuando Hablo por teléfono No escucho Lo que me dicen Así que ahí Atiendo Mira dime Tomi Que tú te crees Que tú crees Ah ¿Y qué hacías? Desapareciste Yo me vine al garaje Les dije Como 20 veces A vos y a dos Que me iba a cuidar Ni te escuché Que a los niños No se les presta atención En esta generación Si es verdad ¿Querés que vaya Para el garaje? No no Voy para ahí Voy para ahí Voy para ahí Vale Bueno Che Pinta ¿Qué pinta hacer entonces? ¿Qué pinta hacer Pinta robar algo? Para mí Como principal Pasa que vos no te podés Poner máscara Boludo Pero eso no importa Eso se puede Creo que lo dea tranquilo Eh Y Y creo que mañana Tengo máscara Así que Ahí está Subite Que este es el violamóvil Podemos ir Ya te estaba escuchando Ahí no estaba saliendo Ahí está Ahí está Está hablando con el niño Eh Podemos ir a enseñarle a dober A robar casas Yo nunca fui Uy yo nunca fui Guacho Vamos a robar casas Que me re interesa esa Esa me re interesa Esta movida Esta movida Gentil y honesta Los dos Escúchenme los dos Tengo teléfono Que ahí el muchacho Me colaboró con el Ah igual Por más que vos pierdas El teléfono Pero siempre va a ser el mismo Así que tranqui O sea el que ya tiene Tu teléfono Y eso Pero por eso Yo no tengo tu teléfono Yo no te agendé Y al Y al niño tampoco lo agendé Así que los quiero agendar ahora Uy dale dale Si boludo Porque hoy como no me llamaste Viste No sabía si estaba No estaba Porque la gente me hablaba Pero Ah pero ¿Para qué me bajé? Te lo puedo dictar así Si 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 Estamos Bancame Bancame un toque Que voy a buscar algo Pa' comer Tengo una lija Dale Bueno ¿Querés manejar vos mientras niño? Date Niño de mierda Dame Eh ¿Querés pasarme lo vos? Explicame como te guardo Ah ahí te explico Que te explique el niño Yo voy a buscar algo pa' comer Cuando vos agatas el celular ¿Paprendes? Bueno te hablo conmigo Lo normal Porque ya me estamos uniendo Es re difícil Eh Estás En el celu Y te aparece Un signo de llamar Mensajes Y seis puntitos Apretás en esos seis puntitos Y donde dice Settings Como un iPhone En las configuraciones Apretás Y ahí Dice My number Y me lo dictás Tal como está ¿Lo pudiste ver o Te perdiste? No me dice No encuentro ninguno de esos Volví gente Che ahora ¿Cómo hacemos entonces Para robar las casitas? Vamos para acá Para cada izquierda ¿Cómo bajo el zoom? Ah Eso también En los settings Yo lo tengo en 80% Eso ahí Apretás En el parte Donde están las configuraciones Y ahí te pone 125 100 80 60 40 20 Es como un celular Eh De tu cabeza Malija Tengo amigo Miren Vamos a llegar acá Vamos a esconder la camioneta Y vamos a robar casas Miren Hacemos así Uy Me lo tiré Nos quedamos Aguantame un cachito Aguantame un cachito Yo estoy Dale Uy amigo Muy turbio el guachín De lejos Boludo Che Hay garaje acá ¿Cómo es la secuencia entonces? Mirá Yo solo tengo dos ganzúas Porque salen de cada Y le doy una tía A Dober Yo tengo Yo tengo Ah Bien Bien Son de cada Ganzúa normal ¿No? La gris Negativo Yo sé En Walmart Te dije Que compres De la eléctrica La naranjita La tengo La tengo También la tengo Si No te presto No hay drama La tengo Tranqui Tranqui Ahí está ¿Cómo hacemos? ¿Puiste ver dónde? ¿El número? ¿Dónde? Sí ¿Me lo puedo agendar ahora? Dale 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 Tu número Y ya También anota Y ya también anota Cosa Y ya también anota Ahora le voy a llamar Termino de robar casita Y le voy a llamar para hacer a una Nada sexual Manga de página Es ¿Qué te pensás que cojo yo? Jamás cogería en mi vida Uff El escurritizo Johnson Un tipo que sabe escurrirse Tú sabes Es como un trapo mojado ¿Vos no tenés ¿Qué? ¿No tenés Ganzúa eléctrica? Sí tengo La naranja Ah, tenés todos Bien Toma Listo Mira ¿Saben cómo hacerlo los dos? No No Miren Te seguimos ¿Eh? Hacerte el tutorial Acordate de apretar F9 Robert Tienen que apretar musculito F2 En la puerta Segundo Tienen que adaptar la ganzúa Para el costo donde dice usar Y ahí estarían forzando la cerdadura Y teniendo más de 15 multas en la policía A la mierda 15 multas dijiste Salta, salta Sí, porque podés comprar marihuana Metanfetamina Cocaína Ah, ok Retirala Altos duros son Uh, a ver si está tu vieja Ahí me fijo en la casa de allá ¿Qué hacemos? Arrancamos por la casa de los costados Date Eh, ¿supite cómo haces? Uh, mira puedo entrar acá Perfecto Suelte Upa Estoy robando Mira mamá Estoy robando Deberías estar orgullosa mamá Acá puedo entrar a los bar No me la conté que me caí en el limbo Qué mala leche que tengo en la concha de tu madre ¿Qué? Ah, no Mirá Me da acá Roca lavada ¿Qué mierda es una roca lavada, amigo? Entonces roba y me dieron una piedra La concha de tu madre Bogeponja Ah, dice seguro Inseguro ¿Qué será eso? Uh, ¿lo otro qué anda? Anda en red del robo ¿Peligroso? ¿Qué? Amigo, acaba de aparecer un cartel Que dice Peligroso Eso significa que No hay nada de que temer No es así Según la lógica Pasa eso No entiendo, amigos No entiendo ¿Qué hice? Peligroso ¿La poli? No me la conté ¿Pero se me bugeó o no? Uy, están todos espalmeando la poli ¿Eso significa que no creo que venga ningún policía? ¿No es así? Creo que sí Uy, no No me deja robar, amigo Bueno Intento de robar Me ha parecido Una mismísima Pijotota La verdad Jamás Volveré a robar Lo juro, mamá Jamás volveré Concha de tu madre, amigo Qué mala leche Me caí en el limbo espectral ¿Escuchá, Eddy? ¿Me escuchás? Te escucho, amigo Yo, pero no te veo Ah, qué onda, amigo No sé qué onda Me bugeé, me parece ¿Vos qué onda? A mí me pasa lo mismo Lo abrí Pero cuando abrí Me caí En un limbo Apretá F2 Y fijate si tenés algo De lo que antes no tenías Yo, por ejemplo Me dio una roca lavada No sé para qué es Vení, subite Subite Que nos va a perseguir La policía ya, eh No me la conté Que no tengo nafta No te la puedo creer Bajate, bajate Bajate, Robert Así cargo nafta Porque si no No se carga Che, ¿y el niño? ¿Qué onda, amigo? ¿A vos te pasó lo mismo? Sí, sí Me pasó lo mismo ¿Te caíste? Sí, sí ¿Te apareció eso? No tengo nafta No me la puedo creer Che, ¿y el niño de mierda? Ah, igual había un garage Vení, vení Che, niño ¿Qué onda, amigo? A mí se me bugeó Tipo, entré Y aparecí en un limbo Y aparecí en el medio de la calle Y ahora me aparece un cartel abajo Que hice peligroso Ah, eso porque Se te bugearon Donde te estuda Y no te cargaban A mí también me pasó lo mismo Niño Sí, creo que las primeras veces pasa Intenten ir a tomar otra casa No, no puedo Otra ¿Por qué? El niño lo manda a chelear ¿Hiciste lo mismo en todas? ¿Eddie? No en todas Pero en esa y esa y esa Y ya dije Bueno, ya fue Probe tres Uh, no me la conté Que tenemos competencia No, esta Esta Acá se compite ¿Por quién no va más? Es una competencia Somos amigos entre todos Pero este muchacho Tranquilos ¿Qué onda? Esta secuencia Vengan Freddy Hola, ¿cómo te va? ¿Vives aquí? Sí, sí Vivo aquí Vivo aquí No, no Eso es el sasco Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Hola ¿Cómo estás? Hostia Hostia ¿Qué pasa? Un frío de De la polla, tío, ¿no? ¿Es árabe o algo así? ¿No ves que es mexicano, nene? Sos estúpido Ah, pero Pero ¿cómo que mexicano? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va, tío? Hostia, puta ¿Qué va? ¿Qué onda? ¿Qué onda nación México? ¿Eres de Galicia? ¿Del Banco Galicia, che? Uh, Banco Galicia La mejor opción para tus Pelotudeces Che, qué onda entonces Corremos Porque, qué onda ¿Qué pasa? ¿Qué significa el cartel Que dice peligroso? Nah, eso es porque Va a venir la policía En unos minutos Pero no saltó Porque vos saliste de la casa Pero no es tu casa Sí, es mi casa Es la casa del tío La casa del primo De un amigo De un conocido Que le tengo broca Por eso le vine a robar Diría un ladrón Pero yo no soy ningún Vil sucio ladrón Soy una persona de bien Que va a traerle los medicamentos A los ancianos Que viven en estas casas Si me disculpan Todas Porque soy un buen samaritano Que va a Ah, vale Yo le voy repartiendo Las pastillitas A las abuelitas ¿Entendés? De paso le doy Unos besitos No sé si me entendés Guiño, guiño El abusabuelas Johnson Ese es mi apodo Johnson Pues voy a ayudaros A ver Mira, esta casa Tiene pinta de que necesita alguien Sí, sí Sí, pero acá fue donde Me buggeé Compañero Ah, pues A lo mejor en esa Necesita más ayuda Eddie ¿Entraste de la misma Que entré yo? ¿Entré? ¿Entraste a esta? Creo que sí No, no, no Yo me había ido Me había ido Entonces entré a esa Ah, bueno Anda a intentar En esta de costado A ver si te dejo Yo entre en esta Y en la que está atrás No, amigo No, no hay chance Che, que buenas casitas Estas Yo soy del barrio A la concha Ven de tomar Estoy apretando F2, gente Puedo hacer Ah, puede ser Porque en vez Decia 200 En vez de 1 Capado No Nada, amigo Nada que ver Si hace un rato También decía 200 Vámonos Vamos a darle la chini Eddie Al final no funciona Ninguna Al chico Ese tampoco Lo dejo Están todas Raras Ahí está, amigo Dale Bueno, vamos a pelear Entonces Pelea a muerte Arre ¿Por qué? ¿Por qué? 100% Prostituta 100% Lucha Un pedo Un pedo Para ¿A dónde hay un pedo? ¿A dónde? Te juro que yo no me tiré Ningún pedo Hay un pedo No, no, no No fue mi pedo Ah, este Mi chico Mi chico No lo peguen No le peguen Por favor ¿Cómo no le voy a pegar? Que eso de gripe Arre Pegale, pegale Pegale Te reto a pegarle No le pegaría jamás A un perro inocente Ahora sí Chocarlo es otra cosa Pero todo tiene un press Si le pegás ¿Y Robert? Tres podos No sé Creo que se metió Una casa a tomar ¿Cómo hizo? No sé Ese tipo sí Que sabe lo que hace Ah, sí Tranquilo Este tipo sí Tiene la clave Tranquilo, tranquilo Puedo ayudarte Bueno, mira Tomás Te tengo un regalito Te tengo dos regalitos Pero uno Lo tengo en el auto A verlo Esto a mí no me sirve Así que te lo doy Choc, no puede ninguna Uuuu Sos un crack Ya te voy a recompensar Con un buen regalito Guiño, guiño Ah, reviolín Che Yo tampoco Robert Este perro Este se llama Michifu Se llama este Robert No, pobre No, no, no Pateado No, pero a Michifu No le duele Está entrenado para recibir daño No, no, no le pegue Está entrenado para recibir daño Michifu le encanta Es un perro masoquista Pepe, 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 pepe Pepe, pepe, pepe ¿Qué? Ah, no te lastimó No te lastimó No ¿Qué daño? No ve cómo corre Michifu Pero, ¿está volando? Michi Sí, está volando Sí, es un perro paloma Uno de los nuevos Basta cada mexicano Basta cada mexicano Che, bacho No se puede robar casa Vamos a robar una Ah, no podemos robar una tienda Porque somos tres Tomás, robé, te lo llegado Pero vos te llamás Robert O sea, tenés que saber robar Cambiar la E por la A y ya está No es tan difícil Che Nos fuimos Sí, ya sé Estoy mal hoy, estoy malas ¿Cómo no quedé sacando un auto a cuatro? Yo no tengo No, es que está todo confiscado, amigo Es más, la moto era la única Que no tenía confiscado Encima no me anda Tipo, decir que tenía kit Uy, me la chocaste Ahora menos me va a andar Andá con Robert Yo lo sigo Pero, ¿a dónde vamos, boludo? Esa es la cuestión Y vamos Sí, ¿qué podemos hacer? No sé A ver Que acá tengo unos amigos Que me están diciendo qué hacer ¿Alguien del chat se le corre a casa? Oh, mal Eh, Dove, ¿te podés bajar un segundito? Tengo que dar un degado a mi papá Payaso, dice Payaso, payaso, payaso Sí, pero lo del payaso no se puede Porque no está el payaso Tomá, papá Claro ¿Qué? ¿Me voy a decatar algo? ¿Y si arrancamos a laburar en algo? Ponerle un ratito Uy, eso Ahí está, me hiciste acordar Amigo, te iba a llevar a buscar un laburo Para que consigas plata Mientras tanto No, me giraste una play, nene Y unas cuatro vagas La play 1 me giró Compañero, ¿cómo la uso? Amigo, me giró la play 1 Te giré unas bocinas JBD Esas son cada, ¿eh? No me la conté Que tengo tremenda play 1, compañero Es el día más feliz de mi vida Vamos a jugar a... ¿Sabés cómo mojó al Spiro, el dragoncito violeta? ¿O cómo se llamaba el juego del esqueleto que pegaba con el brazo? Ni idea ¿Cuál? Ah, no, ¿qué vas a saber vos? Si tenés como 10 años, hijo de puta Vos naciste en la plena play 7 Doble dragon No, no se llamaba así, boludo Era otro, era otro ¿Qué haces, mexicano? Mexicano 7-7 ¿Eh? El medievil se llamaba Ahí está, ahí mi neurona me ayudaron En el medievil Amigo, acelera que se te va a quedar la moto por aquí tirada, ¿eh? Sí, tranquilo, hostia, tío Tú sabes No, han lo arrebató el mexicano Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Yo sé si que... Pelea a muerte con el mexicano ¿Qué onda, mexicano? ¿Tenés algo para hacer? ¿Qué onda, güey? Dime, dime, ¿qué? ¿Tenés algo para hacer? Estamos medio aburridos buscando qué hacer A ver, yo estaba aquí arreglando un par de muebles, ¿sabes? Pero como no quedan... ¿Qué vas a arreglar muebles, vos? Tienes más pinta de... No, no... De chodo que de otra cosa, tío Que va, yo soy buen trabajador Yo... A mí me llaman, por ejemplo, aquí me han llamado O sea, me ha llamado un tal Juan no sé quién Me ha dicho Oye, ven a arreglarme el mueble de la cocina que se ha roto, ¿sabes? Y yo venía y se lo ha arreglado Solo que estaba como un poco rota la puerta Ya está Está bien Mexicano, ¿y qué nos recomienda para hacer ahora? ¿Pero que no soy mexicano, joder? Ah, mexicano Perdón No, no, no ¿Qué cojones? Perdón Olvídate, mexicano Esto se arregla nada más y nada menos que a los puñetazos limpios Yo no me cago con nadie, rey ¿Querés hacer una peleita a muerte? ¿Qué te parece? El que pierde lleva al hospital al otro Podem, podem, no se mate ¡Peleita a muerte! ¿Pero por qué vienen dos a por uno? Eh, a mí no me hables en chileno, eh ¿Pero qué es chileno? No, no, tranqui, te voy a ganar, tranqui Porque te voy a ganar, no tenés chance ¿Pero qué me vas a ganar? ¿Viste? A este sí que lo he inflado Me cago en diez No, para Uy, 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 uy Uy, para, ligué un lado Uy, una cuádruple pelea ¿Qué le pegás a mi hijo vos? No, el niño se reparó de manos ¿Escuchas el clic, 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 clic? Tranquilo, tranquilo, nos vamos a matar Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya está, hasta acá, hasta acá llegamos Hasta acá llegamos, hasta acá llegamos Tranquilo, tranquilo Hasta acá llegamos al mexicano Tranquilo, pacha Que lo mío no te sale Tenemos una buena elección De lo que es un mate argentino ¡Para, Dómez! ¡Para, Dómez, no! No, Robert, se quedó arresentido Lo puedo arrebatar Pobre, pobre señor No le peguen Es un buen hombre A mí me ayudó mi comentario ¿Para qué coño? Hostia, tú Es un cobrado No, para, Dómez, Dómez No, no, Dómez, por favor Que me vas a matar Ahí ven, eh Me cae bien el pibe este Por favor Tranquilo, tranquilo Nos fuimos, nos fuimos Fue un malentendido Fue un malentendido Ya está Está todo bien Sí, gente, ahora sí me voy Está muy aburrido Todo, amigo Ya fue Me parece que me voy a ir más Me parece que me voy a un forne Así que nada, guacho Muchas gracias a todos por ver Nadie más, pero no tengo Son todos cracks Viene ahí lo de la bandita Se vienen unas cosas súper piolas Así que No, no, quédese, no Quédese, no Es una Nada, amigo Todo piola No sé qué hacer ahora A ver Hagamos Hagamos No sé a quién hostear, amigo Malentendido Sí, sí Ahora que me has inflado Quieres la paz No, tranquilo Fue un malentendido ¿Está el payoso? Te había visto Había pasado por el Santo Punto Te vi, pero bueno Che, no sé, amigo Voy a hostear No sé a quién hostear No hay nadie conectado A ver Acá está mía, boludo Voy a hostear a mía Que es un chabón Pero el chabón es repiolita Y es el único que veo conectado Para hostear O sea, no voy a dejar A toda la gente así A la nada Así que Se va Tírense la reacción Que capaz se estalla Porque hoy Ni roleamos nada Así que Ah, Robert Pero Robert No estaba en stream O sí Y no viniste acá Che, Robert ¿Estás en stream? Sí Ah, bueno Pásame tu nombre De De coso Escribilo con la T Escribilo al WhatsApp Mi camioneta Escribime al WhatsApp Tu stream Es que en realidad Es que Que hoy que se te iba a mandar No me acuerdo A mí me dores Sí, también Dobert Porque quiero hacer algo También Uh, bueno F por mía Que Robert Está a cama Con los pibes Además Robert Rodríguez A ver Vamos A hostearlo Ahí te lo pasé amigo Niño Después te voy a pasar por Instagram Sí Mi celu ¿Sí? Bueno ¿Cómo es tu coso? Ah, ya lo sé Ya lo sé Robert Rodríguez Me llamo Sidoco en coso Ah, igual Sí, sí Me acorde Ahí te doy Hey, gente Bienvenidos ¿No le llamo a los 6K? Eso, eso Y el niño se va corriendo Ser libre, pajarito Hey, gente Bienvenido ¿No le llamo a los 6K? Eso, eso Y el niño se va corriendo Hey, salud No Que pasaría yo No 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 Gracias.